Naruto regresó de Boruto. 181. Nueve colas estaba completamente confundido por las palabras de Naruto en este momento. Al final, no tuve más remedio que cerrar la boca obedientemente, mirando a Naruto meditar allí. Vi que Naruto se sentó durante un día y una noche. No comió nada durante un día y una noche, solo se quedó así y levantó la mano de vez en cuando para hacer gestos varias veces, obviamente parecía ser un sello. Pero pronto volvió a bajar la mano y comenzó a pensar de nuevo. Esta clase de escena duró casi un día y una noche. Cada vez, Naruto levantaba de repente la mano y hacía varios gestos, luego volvía a bajarla y sacudía la cabeza. Obviamente, la dirección que había encontrado estaba fuera de lugar. Luego pensó por un momento y comenzó a tantear de nuevo, mientras sus manos cambiaban cada vez más. Al ver a Naruto, nueve colas todavía estaba obsesionado con el cultivo, por lo que fue al bosque a recoger algunas frutas y las puso al lado de Naruto, temiendo que Naruto pudiera desmayarse de hambre si no comía durante tanto tiempo. De esta manera transcurrió el tiempo hasta el día siguiente. Naruto abrió de repente los ojos y un destello de emoción brilló en sus ojos. Lo encontré, esta es la ruta de evolución de la técnica del dios del trueno volador. Gritó Naruto emocionado en este momento, agitando sus manos sin parar, dejando a nueve colas un poco desconcertado. Está bien, si te despiertas, come esas frutas, hace mucho que no comes, ten cuidado que te mueres de hambre. Nueve colas estaba feliz por Naruto, pero no tenía una buena palabra que decir. Ah, espera un minuto, ¿conoces a nueve colas? Ya he pensado en la ruta de evolución de la técnica del dios del trueno volador. Naruto sacó una rama después de decir esto, y luego pavimentó el suelo y comenzó a dibujar en ella de esta manera, pero las habilidades de dibujo de Naruto son realmente limitadas y dibujó un monstruo desconocido. Nueve colas lo miró con expresión aturdida. ¿Qué diablos estás dibujando? No puedo entenderlo en absoluto. Nueve colas no pudo evitar quejarse mientras miraba los símbolos fantasmales dibujados por Naruto. Cuando Naruto vio que las cosas que dibujó fueron denunciadas por nueve colas, se sintió infeliz inmediatamente, y luego le explicó a Shikai. Oh mira con cuidado, esta es una persona. La gente tiene alas en la espalda. Oh, este es el llamado hombre pájaro. Nueve colas dijo esta frase abruptamente en ese momento, y casi hizo que Naruto pusiera los ojos en blanco con ira. Maldito, mira claramente, estas son las alas, no el hombre pájaro y... Naruto no pudo evitar contener la respiración, señalando su propio retrato y frotándolo sin parar. Nueve colas no pudo evitar reír después de ver a Naruto así. Maldita sea, no te diré más, voy a practicar. Después de que Naruto dijo esto, estalló un montón de frutas en el suelo, caminó hacia un lado y comenzó a engullirlas. Nueve colas no pudo evitar reír después de verlo. Sin embargo, también está ansioso por ver, qué se le ocurrirá a Naruto a continuación, especialmente la cosa con forma de pájaro que Naruto pintó. Después de verla, nueve colas siempre se siente un poco increíble. El agujero cerebral de Naruto es muy grande, y el ninjutsu creado por este tipo no debería quedarse atrás. Tres días pasaron en un instante. Naruto había terminado completamente su entrenamiento en este momento, y Naruto se levantó de la playa en ese momento y abrió los ojos, sus ojos estaban llenos de emoción. Vi que Naruto rápidamente hizo una huella de su mano en ese momento. Técnica del dios del trueno volador Kurova. Naruto gritó fuerte en este momento, de repente una gran cantidad de chakra se condensó rápidamente en sus hombros, e inmediatamente sobre sus hombros se condensó una enorme pluma de ala negra, está completamente condensada por chakra, exudando una luz negra cristalina. Voló hacia el cielo lentamente. Nueve colas en este momento también vio las alas negras de Naruto y el chakra negro que emanaba de él. En este momento, Naruto es como un demonio del infierno, todo su cuerpo emana luz negra. Al ver esto, nueve colas no pudo evitar sorprenderse un poco. No esperaba que Naruto pudiera transformarse en esto en este momento. ¿Qué pasa, niño? Nueve colas no pudo evitar preguntar en ese momento. Cero cero cero. En ese momento, Naruto agitó levemente sus alas y luego voló hacia el área de nueve colas. Combiné el estilo viento y el ninjutsu espacial para formar este nuevo ninjutsu espacial de pluma negra. Dijo Naruto en ese momento el truco que había creado. Pero cuando Naruto mencionó el truco que creó, nueve colas abrió la boca sorprendido en ese momento. No esperaba que Naruto tuviera tanto talento. Ya que puede fusionar dos tipos de ninjutsu con diferentes atributos, y formó este ninjutsu único que puede volar por el cielo. De acuerdo con lo que dijiste, ¿puedes realizar una transferencia espacial mientras vuelas? Nine Tiles tuvo una idea muy audaz en este momento y luego preguntó. Después de escuchar esto, Naruto asintió en ese momento. Así es, puedo volar en el cielo, y también puedo moverme en el espacio en el cielo, este es mi truco. Naruto dejó escapar una bocanada de colmillo blanco cuando terminó de hablar. Pero justo cuando Naruto dijo estas palabras, nueve colas de repente abofeteó a Naruto directamente. Niño apestoso, te he soportado durante mucho tiempo, mira como te venzo. Nueve colas gritó en ese momento y abofeteó a Naruto con una bofetada, y cuando Naruto vio el despacho perdido hace mucho tiempo, una mirada extraña apareció en la esquina de su boca. Con una sonrisa, se dio cuenta de sus alas y voló hacia el cielo con un ligero silbido. Es fácil evitar el ataque de nueve colas. Solo este pedacito de poder de ataque es demasiado débil, hagámoslo más fuerte, o tu poder de combate solo no será suficiente para mí. Dijo Naruto con una sonrisa triunfante. Inmediatamente, nueve colas se ahogó con ira. Bomba de bestia con cola. Nueve colas abrió su boca ensangrentada en ese momento, y de repente un enorme grupo de energía de chakra se reunió en su boca. Inmediatamente después, se lanzó directamente hacia Naruto, que volaba rápido por el cielo. Naruto vio el cañón de energía acelerando, una extraña sonrisa apareció en la esquina de su boca, y vio sus alas aleteando locamente en este momento, además de poder volar rápido. Las plumas cayeron una tras otra. Vi las plumas flotando en el aire, que parecían muy hermosas. En este momento, nueve colas no está de humor para apreciar las plumas voladoras en el cielo. La bomba de la bestia con cola expulsada de su boca formó una luz destructiva a gran escala. Ve directo en la dirección donde está Naruto ahora. Maldita sea, nueve colas, hablas en serio. Naruto descubrió que la luz emitida por este nueve colas venía directamente hacia él, y no quería detenerse en absoluto. Parece que nueve colas quiere usar su fuerza real para luchar contra él. Al ver esto, Naruto dejó de lado su corazón juguetón en ese momento y tomó en serio al nueve colas que tenía frente a él. Vi a Naruto volando en el aire en ese momento, y rápidamente evité la luz de energía de nueve colas, pero la velocidad de nueve colas también era muy rápida y la luz ya había llegado frente a Naruto. Pero justo cuando la luz estaba a punto de alcanzar a Naruto, Naruto desapareció con un silbido. Técnica del dios del trueno volador. Este niño. Al ver que el objetivo había desaparecido, nueve colas rápidamente retiró la boca y la luz de chacra rociada en el cielo también desapareció 08. En ese momento, rápidamente miró a su alrededor para encontrar la figura de Naruto. Abrió la boca y apuntó al lugar donde Naruto practicaba antes. Todavía hay muchas técnicas del dios del trueno volador en ese lugar, y el shuriken de temporada Naruto puede confiar en estos shurikens para teletransportarse. Pensando en esto, nueve colas abrió la boca, tomó un bocado de bomba bestia con cola y lo escupió. Auge. En un instante, se abrió un enorme agujero en el lugar donde había salido el shuriken, que estaba marcado con la huella del dios Fei. Todos los shuriken se convirtieron en polvo en ese momento. H.M.P.H., chico, veamos a dónde vas ahora. Nueve colas estaba completamente como el gato y el ratón en este momento, sus ojos estaban en Tsukiji buscando la figura de Naruto, pero no pudo evitar estar un poco aturdido después de eso, porque no podía encontrar a Naruto sin importar cuánto buscara, Naruto lo dejó ir como si desapareciera en este mundo, no importa cuánto buscara, no podía encontrarlo. Esta idea es extraña. ¿A dónde fue la llamada de Naruto? Nueve colas siguió mirando a su alrededor, pero no se dio cuenta de las plumas negras que caían del cielo, y algunas de ellas aterrizaron sobre sus hombros. Y en ese momento, un estallido de luz apareció de repente y Naruto apareció en nueve colas. ¿Qué? Una repentina sensación de cuerpo extraño apareció en su cuello, y nueve colas reaccionó de inmediato, pero ya era demasiado tarde en ese momento, y un enorme shuriken rasengan ya había sido frotado en la mano de Naruto en ese momento. Luego lo arrojó directamente al cuello de nueve colas a corta distancia. Auge. Gran explosión de energía. Nueve colas fue lanzado directamente en ese momento, y todo su cuerpo golpeó el suelo, y el suelo se avarietó de inmediato, revelando un agujero extremadamente grande. La poderosa luz cubrió casi la mayor parte del cuerpo de nueve colas. ¿Cómo, cómo es esto posible? Nueve colas miró a Naruto con incredulidad después de ser golpeado en el suelo en ese momento. Se puso de pie con dificultad. Afortunadamente, tenía la piel áspera y nueve colas. Aunque este ataque tuvo un gran impacto en él, no resultó gravemente herido. Naruto sonrió en ese momento, agitando suavemente sus alas y la isla flotó en el aire. Ahora nueve colas estaba desconcertado. No recuerdo que Naruto tuviera alguna marca del dios del trueno volador en su cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Naruto aparecerá de repente en su cuello con un cambio espacial. Nueve colas es completamente incomprensible. En ese momento, Naruto tenía una sonrisa en su boca, al ver la expresión desconcertada de nueve colas, se sintió muy renovado. Nueve colas mira, Naruto corrió de nuevo, agitó sus alas y corrió de nuevo en un instante. En el momento en que agitó sus alas, innumerables plumas negras se precipitaron hacia nueve colas. Cuando nueve colas vio el cielo, había tantas plumas negras flotando de repente en ese momento, sintió que algo andaba mal, y luego estiró sus garras y golpeó las plumas. Pero cuando le quitó las plumas, descubrió que algo de chakra había entrado en su cuerpo silenciosamente, formando una marca especial en la superficie de su piel. Esta cosa es la marca del dios del trueno volador. Nueve colas vio que su cuerpo había sido fijado con muchas marcas del dios del trueno volador en este momento, y su expresión cambió instantáneamente. Realmente no esperaba que el movimiento de Naruto fuera fusionar la huella del dios del trueno volador en las plumas del atributo viento, y siempre que alguien lo toque, la huella del dios del trueno volador penetrará directamente en el cuerpo humano. Debajo de la piel, se deja una marca que hace que sea imposible detectar la marca en absoluto. Afortunadamente, nueve colas es una bestia con colas con una sensibilidad extremadamente alta. Cuando cualquier chakra anormal entra en su cuerpo, reacciona de inmediato. Solo entonces descubrió lo extraño del asunto. Pero ya es demasiado tarde. Y fue demasiado tarde cuando Nine Tiles descubrió la razón, solo para ver que Nine Tiles quería usar el chakra en su cuerpo para borrar las marcas de estos chakra en este momento, solo para descubrir que estos chakra eran extremadamente astutos, como el pegamento. De manera similar, cuando su propio chakra se adhiere a él, su chakra en realidad puede extenderse, aumentando su propio poder en 650. No pudo deshacerse de este método en absoluto. Naruto se rió a carcajadas cuando vio a nueve colas en ese estado. ¿Te gusta este regalo para ti? Esta es la técnica del dios del trueno volador de Kuroba. Creé un dios del trueno volador infinitamente poderoso. Naruto dijo esta frase con mucho orgullo en este momento, seguido de que su cuerpo desapareció nuevamente con un silbido, y luego apareció junto a la palma de nueve colas. Luego coloque ambas manos sobre los brazos de nueve colas. Estilo relámpago. One Lei. En ese momento, la gran cantidad de chakra de Naruto con atributos de rayos surgió, y nueve colas quedó entumecido por la oleada de rayos en ese momento. Se escuchó un grito lastimero de su boca. Jaja, nueve colas, parece que no lo estás haciendo bien. Tus resultados de cultivo no son buenos. Naruto no pudo evitar reír y dijo esto en ese momento. Ahora nueve colas estaba bastante enojado. Al final, nueve colas ejerció toda su fuerza y finalmente abrió las manos de Naruto. Inmediatamente, nueve colas saltó levemente y abrió la distancia entre Naruto. Inmediatamente después, nueve colas usó el poderoso chakra para forzar la marca del dios del trueno volador a salir de su mano. En este momento, después de finalmente forzar a chakra a salir del cuerpo de Naruto. Nueve colas no tiene tiempo para descansar. En un instante, Naruto apareció nuevamente en su pecho, y le recordó a nueve colas que su pecho de hecho estaba un poco blanco, que fue afectado por la marca del dios del trueno volador en ese momento. Joder, esto no es bueno. En ese momento, nueve colas se dio cuenta de que la situación no estaba bien y solo quería saltar, pero Naruto lo quemó instantáneamente y luego otro grupo lo golpeó fuertemente en el pecho. Naruto ha entrado en el modo sabio en este momento. ¿Qué tan poderoso es el modo sabio? Este golpe no fue menos que el golpe de una enorme bestia invocadora. Inmediatamente, se inclinó hacia el suelo con nueve colas en sus manos, escupiendo agua amarga sin parar. Ya es suficiente, mocoso eres demasiado despiadado, me quedo detrás de ti 363 pero despiadado en todas partes, ¿hay alguien como tú para ser amigo? Nueve colas no pudo evitarlo en este momento. Comenzó a quejarse, pero realmente no esperaba a Naruto, este tipo es tan desvergonzado. Naruto se rió en ese momento. No más torturas a nueve colas. Eres realmente despiadado, olvídalo, te he convencido, no puedo seguir luchando contigo, si sigo luchando contigo, estaré en desventaja. Dijo nueve colas en este en ese momento, estaba directamente tendido en el suelo, sin atreverse a ponerse de pie. Naruto miró al clavieso nueve colas y se quedó sin palabras por un momento, ¿es este nueve colas quien ocupa el primer lugar entre las bestias con cola? Dije nueve colas, no puedes ser tonto. ¿Sabes que otras bestias con cola todavía te están mirando y probablemente quieran pelear contigo dentro de sus cuerpos? Esta vez Naruto solo jugó con nueve colas. Las bestias de cola no fueron liberadas, y esas bestias de cola realmente querían salir por miedo, pero ahora todas estas bestias de cola todavía están pegadas al cuerpo de Hinchkriki, una vez que dejen a Hinchkriki, su Hinchkriki indudablemente morirá. Entonces, en su desesperación, Naruto no tomó tal decisión, sino que simplemente dejó que nueve colas saliera de su cuerpo. Después de todo, su cuerpo es el alma con el poder del sabio de los seis caminos, por lo que puede liberarlo libremente, y el final aparece en su propio cuerpo. No causará ninguna carga a tu cuerpo. Naruto ha practicado con éxito un truco completamente nuevo más allá de la técnica del dios del trueno volador. Después, se quedó aquí con nueve colas y practicaron juntos en esta isla. Y la siguiente práctica es luchar en combate real. Durante el próximo mes, esta isla experimentará explosiones gigantescas todos los días, y las bombas bestia con cola se esparcirán por todas partes, causando olas gigantescas una tras otra en el nivel del mar. Medio mes después, la isla se hundió completamente en el océano. ¡Qué pecado! Mirando la isla en la que habían entrenado durante mucho tiempo, se había hundido en el océano. Naruto suspiró impotente, agitando sus alas negras y volando lentamente en el cielo. Fuiste tú, mocoso, quien me hizo enojar otra vez, hiciste que volara la isla con una bomba bestia con cola. De regreso a nueve colas en el cuerpo de Naruto, no pudo evitar escupirle a Naruto en ese momento. Naruto también sonrió torpemente. No esperaba que nueve colas se dejara intimidar por él y finalmente tomó el control de toda la isla en su desesperación. Sin embargo, la fuerza del nueve colas actual se ha mejorado enormemente, y su fuerza actual es incluso más poderosa que antes. ¡Ja ja, ya casi es hora de que regresemos! Dijo Naruto con una sonrisa, luego usó la técnica del dios del trueno volador, se agitó y apareció en el edificio del ocaje. En ese momento estaba encima del edificio del ocaje. Sarutobi Hiruzen está fumando tranquilamente un cigarrillo. Naruto no pudo evitar reír cuando vio esto. En ese momento, estaba volando en el aire, mirando de cerca a Sarutobi Hiruzen, que fumaba sin parar. Maestro tercera generación, tenga cuidado que hay gente en el cielo. Anbu, que estaba escondido en el borde del edificio ocaje, encontró a Naruto apareciendo en el cielo en ese momento, e inmediatamente envió un shuriken hacia arriba, y otros miembros de Anbu también lo encontraron, y corrieron a la cima del edificio rápidamente. Pero en ese momento, la alarma sonó instantáneamente. Al ver a este grupo de personas apresurándose desesperadamente en ese momento, Naruto inmediatamente levantó una sonrisa satisfecha en la esquina de su boca, y luego la mentalidad de jugar trucos lo impregnó directamente en este momento. Vi que Naruto escondió en secreto su protector de frente de Konoha en ese momento y cubrió su cabello con una bufanda, y en este momento, el chakra negro está impregnando el cuerpo. En ese momento, toda la persona se transformó en la apariencia del gran rey demonio de la noche. En este momento, las fluctuaciones del chakra de Naruto han cambiado. La gente común realmente no puede ver cómo se ve Naruto ahora. Cuando sonó la advertencia en ese momento. En ese momento, innumerables personas corrieron frenéticamente hacia allí, incluidos Sarutobi y Uzen. Senju Asirama, Senju Tobirama, Hiraiya y Namikaze Minato. Todos corrieron hacia la cima del edificio en ese momento, mirando a Naruto que exuda chakra de oscuridad en el cielo. Ese tipo realmente puede volar en el cielo, Senju Asirama miró la figura en el cielo y no pudo evitar murmurar en ese momento. Hay muy pocos ninjas que pueden volar en este mundo, pero la persona en el cielo que vuela lentamente en el cielo con alas negras atrajo inmediatamente la atención de todos. Senju Tobirama frunció el ceño y miró quién estaba volando en el cielo. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a invadir Konoha? El tono de Senju Tobirama era muy frío, en ese momento apretó al dios del trueno volador en su mano. En ese momento, Namikaze Minato también corrió a la cima del edificio. Asimismo, sostiene en su mano una daga con la inscripción de la técnica del dios del trueno volador. Los dos son los más confiados al enfrentarse a los ninjas en el cielo. 3-0 Y Naruto cambió silenciosamente su voz en ese momento. ¿Konoha? Es realmente interesante. Esta vez me reuniré contigo y veré cuán poderoso es el legendario dios ninja. Naruto quiere probar deliberadamente qué tan fuerte es el poder de combate integral actual de todos en este momento. Después de ver a Naruto terminar esta frase, hizo un mudra con sus manos. Estilo relámpago. Bola de trueno. El cuerpo de Naruto se formó en bolas de relámpagos que exudaban luz dorada una tras otra, y luego extendió su mano, y las bolas de relámpagos eran como meteoritos hacia Senju Asidama, y se estrellaron directamente. Senju Asidama, vieron la bola de energía lanzada por la persona al cielo, y todos usaron sus habilidades de limpieza en ese momento. Estilo de madera. Técnica del dragón de madera. El ninjutsu de Senju Asidama se activa en este momento. En un instante, en el suelo o alrededor del edificio del ocaje, de repente brotaron enormes árboles y postes de madera, formando en ese momento un enorme dragón de madera. En ese momento, el dragón de madera voló rápidamente hacia el cielo, e instantáneamente esas bolas de trueno atribuidas al rayo golpearon el cuerpo de Murom, haciendo estallar instantáneamente al dragón de madera en pedazos. ¡Qué gran chico, ninjutsu de nivela, que inesperadamente hace volar al dragón de madera en pedazos con facilidad en este momento! A partir de esto, se puede ver lo poderoso que realmente es mucho más allá del ninjutsu promedio de nivela. Técnica del dios del trueno volador. Técnica del dios del trueno volador. En ese momento, Senjuto Birama y Namikaze Minato arrojaron el arma del dios del trueno volador en sus manos al mismo tiempo, hacia el lugar donde Naruto estaba en el cielo. En el momento en que Naruto vio las dos dagas volando hacia él, una sonrisa apareció en la esquina de su boca, y luego el grupo agitó todo tipo de vientos fuertes en este momento, sacando las dos dagas de la pista. Aldea Shinobi de Konoha, destello amarillo, segundo Okage, Senjuto Birama, tu truco, técnica del dios del trueno volador, lo conozco, y pensé que con este tipo de truco tuyo, ¿quieres atacarme, eso es útil? Naruto dijo orgullosamente esta frase en ese momento. La técnica del dios del trueno volador también lo hará, por lo que naturalmente es hábil con este truco, y ahora quieren usar ese truco para lidiar con él, es simplemente imposible. Ahora Senjuto Birama y Namikaze Minato, las caras de los dos de repente se volvieron un poco feas en este momento, no esperaban que sus trucos fueran descubiertos directamente por la otra parte. Maldito este tipo, Senjuto Birama no pudo evitar fruncir el ceño directamente en este momento. No esperaban que la técnica del dios del trueno volador fuera originalmente la mejor arma contra Chiknin en el aire, y no esperaban que el oponente la descifrara directamente en este momento. Minato, estamos flanqueando tilde, Senjuto Birama emitió silenciosamente esta orden en este momento, los dos saltaron rápidamente directamente del edificio Okage, y luego sacaron una gran cantidad de dagas del dios del trueno volador en este momento, y luego se movieron hacia el lugar donde Naruto está en el cielo y fue arrojado directamente. En ese momento, Naruto naturalmente agitó sus alas rápidamente, y el fuerte viento envió todas esas dagas volando. Miembros de Anbu, reúnan todas las armas de la técnica del dios del trueno volador, técnica de invocación, demonio simio. Sarutobi Hiruzen también descubrió su propia manera de lidiar con el Chiknin vacío en este momento, vi que convocó a su propia bestia de invocación en este momento, y luego convirtió al demonio simio bestia de invocación en un garrote dorado de los deseos. El demonio mono se ha convertido en un largo, en ese momento, después de recibir la orden, el demonio simio se transformó instantáneamente en su propio cuerpo, y como un Optimus Prime, apuñaló hacia la dirección de Naruto en el cielo. Los miembros de Anbu que recibieron la orden recogieron rápidamente todas las armas del dios del trueno volador que cayeron al suelo en ese momento y luego se las entregaron a Senjuto Birama y Namikaze Minato. Después de que los dos recuperaron sus armas, apuntaron nuevamente a Naruto que volaba en el cielo y rápidamente arrojaron sus armas. Pero el cuerpo de Naruto seguía volando en ese momento, y no había ninguna órbita específica en absoluto. Incluso si la técnica del dios del trueno volador vuela, la gente volará a otros lugares en este momento a una velocidad asombrosa. Naruto es como un pájaro en el cielo, volando a voluntad en este momento. Los trucos de cualquiera están en este momento, no hay forma de golpear a Naruto. Naruto estaba feliz en ese momento. Pero en ese momento también descubrió un punto fatal en la aldea de Konoha Shinobi. Es decir, los ninjas de aquí tienen muy pocas formas de enfrentarse al chiknin vacío. Como resultado, cuando luchan en este momento, los ninjas entre los Shinobi de Konoha ahora son completamente pasivos. Si la lucha continúa de esta manera, los ninjas de la aldea Shinobi de Konoha probablemente estarán exhaustos en poco tiempo. Ahora están completamente pasivos, la velocidad de Naruto es demasiado rápida. Estilo relámpago. Pilar relámpago. Mientras Naruto volaba, en ese momento, estaba usando ninjutsu humano. En ese momento, sus manos lanzaron rayos uno tras otro. Los rayos golpearon directamente a Senjuasirama y Namikaze Minato en dirección a dos personas. Senjuasirama agitó su mano, y de repente un árbol apareció frente a él, bloqueando fácilmente el trueno. Namikaze Minato lanzó la técnica del dios del trueno volador en ese momento y desapareció en el lugar con un silbido, y la luz del trueno también golpeó directamente el suelo, revelando un enorme agujero. En ese momento, el jefe del tercer Okage, Yuanfei, no pudo evitar fruncir el ceño. Maldito ninja, ¿cuándo apareció en el mundo un ninja volador de nivel Kage? Y el estilo relámpago que usa este tipo debería ser de la aldea Yunin. El tercer Simio Okage naturalmente estaba usando al demonio Simio en su mano en este momento, y siguió atacando a Naruto en el cielo en este momento, pero la velocidad de movimiento de Naruto era realmente demasiado rápida, además de que era muy resbaladizo, incluso es el demonio Simio el que puede estirarse, pero no hay forma de alcanzar a Naruto. Déjame. En este momento, Xiaotian también corrió aquí rápidamente, y vio que sacó el pergamino en este momento, y luego el pergamino se movió, rociando una gran cantidad de armas de Daga no estándar y varias, hacia el cielo. Es realmente una arma nueva, no pude evitar quejarme, y luego toda la persona giró en ese momento, y todas las armas fueron instantáneamente arrastradas por el viento giratorio de Naruto. En el momento en que Naruto giró, los ojos de Senjuto Birama y Namikaze Minato se iluminaron, y la Daga Divina Feilei, Nuoli, en sus manos fue arrojada directamente hacia arriba. La velocidad de la Daga del Dios del Trueno Volador volando con toda su fuerza era extraña, y luego los dos usaron la técnica del Dios del Trueno Volador al mismo tiempo, y apareció junto a Naruto. Este Senjuto Birama condensó una marca en su mano en este momento. Estilo de agua. Onda cortada con agua. Rasengan. Las dos potencias de nivel Kage pensaron que estaban atrapados en ese momento, y Naruto inmediatamente dirigió sus movimientos más fuertes hacia el cuerpo de Naruto y lo saludaron directamente. Pero cuando los movimientos de ambos destrozaron el torbellino en ese momento, apareció una escena que los sorprendió, porque no estaba Naruto en el torbellino. Abajo los dos. Mientras los dos estaban atónitos, un rayo de luz pasó junto a ellos. Antes de que pudieran ver la situación con claridad, fueron alcanzados por el rayo de luz. En un instante, los dos cayeron directamente del cielo. Senjuto Birama y Namikaze Minato, que fueron alcanzados por el rayo, sintieron entumecimiento en todo el cuerpo. No pudieron controlar bien sus cuerpos por un tiempo. Afortunadamente, las personas de abajo los atraparon rápidamente y los dos los esquivaron. Accidente personal. Ese tipo, usó un injutsu espacial hace un momento. Senjuto Birama, quien se había recuperado a la normalidad en ese momento, llegó inmediatamente a esta conclusión. Después de todo, cuando Naruto estaba girando justo ahora, no se movió del lugar en absoluto, podían verlo claramente, pero cuando su ataque llegó allí, no pudieron ver el amuleto, entonces solo hay una posibilidad de que la otra parte haya desaparecido en otros lugares. El lugar. Solo este tipo de explicación puede explicar por qué no hay ninguna figura de Naruto en la tormenta, y la velocidad parece estar disminuyendo, lo que demuestra que la otra parte acaba de irse no hace mucho. Si puedes volar en el cielo, puedes usar ninjutsu espacial, ¿quién es este tipo? ¿Por qué es tan desconocido? En ese momento, Junfei naturalmente obtuvo esa información precisa, y toda la persona se sintió un poco mal. Los ninjas voladores ya son difíciles de manejar. Ahora la otra parte no solo puede volar hacia el cielo, sino también moverse libremente hacia adelante y hacia atrás en el cielo. Ahora sí se metieron en grandes problemas. La siguiente vez todos se miraron unos a otros con total consternación. En el dominio 413 del cielo, ese ninja negro es casi invencible. Sus ataques no tuvieron ningún efecto sobre él y sería inútil seguir luchando así. Maldita sea, ¿por qué pasó esto? En ese momento, Senju Tobirama apretó los puños con ira. Después de que Senju Asirama se puso de pie en ese momento, miró a las personas que volaban en el cielo. Eres muy poderoso, eres absolutamente invencible en el aire, pero tu poder de combate es demasiado débil. Confiar solo en esos movimientos puede que no tenga mucho impacto en nosotros. Después de que Senju Asirama dijo esto, hizo un mudra con sus manos. Estilo de madera de arte sabio Buda verdadero Senju Buda Changsangwa. En ese momento, Senju Asirama gritó en voz alta y una enorme estatua de Buda se levantó del suelo, y detrás de ella aparecieron innumerables manos. Incapaz de detenerse, su tez cambió de repente. Hermano, Senju Tobirama vio a su hermano mayor usando ese truco en ese momento, y no pudo evitar mostrar una expresión de alegría, a Ize, en su rostro. La persona del medio, sin importar qué tan rápido vuele, no puede bloquear tantos puños. Naruto estaba volando lentamente en el cielo, y después de ver este movimiento, no pudo evitar silbar. Hay tantas potencias de nivel Kage, el primero Kage usó el ninjutsu de aire superior, pero tienes tantas manos, realmente eres tan bueno. Naruto se enfrentó al cielo que lo envolvía, la enorme estatua de Senju Avalokitesbara que cubría el sol, pero en ese momento sonrió triunfante y no lo tomó en serio en absoluto. Ir, Senju Asirama sostuvo sus brazos en ese momento, e inmediatamente los innumerables pares de puños de la estatua de Buda detrás de él se precipitaron hacia el cielo, dirigiéndose hacia la dirección donde estaba Naruto. Por un momento, los puños abrumadores cubrieron directamente todo el cielo. Naruto vio que tanta gente venía directamente a saludarlo, una sonrisa de emoción apareció en la esquina de su boca, y luego todo su cuerpo era como una sombra, yendo y viniendo en el cielo, evitando fácilmente a la multitud. Todos los ataques. Pero miles de puños no son fáciles de manejar. No importa cuán rápida sea la velocidad de Naruto en este momento, frente a la densa multitud de cabezas de amor, Naruto está cayendo gradualmente en desventaja en este momento. Después de todo, pase lo que pase, Naruto no se ha convertido en el modo sabio ahora, es sólo un cuerpo mortal ordinario que confía en su propia habilidad de volar y lucha. Frente a los ataques masivos e intensos que provenían de los golpes, Naruto se movió rápidamente en este momento, pero no importa qué tan rápido se moviera, no pudo contener los puños abrumadores. Pero afortunadamente, cuando Naruto estaba volando justo ahora, las plumas de su cuerpo ya habían aterrizado en el suelo, dejando marcas en parte del suelo, y luego Naruto usó la técnica del dios del trueno volador en este momento, y apareció con un silbido en tal techo. El mocoso finalmente ha caído. Cuando el tercero Kage vio a Naruto aparecer en el techo no muy lejos, los datos que balanceaba con el palo en su mano se volvieron extremadamente largos en un instante, como una hoz. Al ver el ataque del tercero Kage Sarutobi y Ruzen, Naruto se acercó directamente a su rostro, lanzó nuevamente la técnica del dios del trueno volador en un instante y desapareció después de una búsqueda. El palo formado por el demonio simio también se estrelló fuertemente contra el suelo, e instantáneamente un enorme esqueleto fue aplastado fuera del suelo. Y esa casa también se derrumbó instantáneamente en ese momento. Oh, no es bueno, parece demasiado, Naruto no pudo evitar sentirse angustiado inmediatamente después de ver varias casas destruidas. Después de todo, esta es su propia aldea. Justo cuando estaba a punto de quitarse la máscara en ese momento, de repente dos dagas del dios del trueno volador le cortaron las mejillas, y luego aparecieron dos figuras instantáneamente. Rasengan. Estilo acuático. Ondas de agua. En ese momento, los dos ataques agudos llegaron hacia el cuerpo de Naruto. Naruto instantáneamente sintió que sus finos cabellos explotaban, y ahora su cuerpo aún no se ha transformado en un nivel sabio de los seis caminos, al enfrentar este ataque, perdería más de la mitad de su vida de vez en cuando. En un instante, usó la técnica del dios del trueno volador, pero cuando estaba a punto de usar la técnica del dios del trueno volador, dos ataques cayeron directamente sobre su cuerpo en este momento. Modo zorro-hada. En desesperación. En su desesperación, Naruto inmediatamente entró en la forma de un zorro de hadas en este momento, y el chakra extremadamente poderoso en su cuerpo hirvió instantáneamente, y en este momento, dos enormes palmas se dibujaron en la ropa de chakra, que instantáneamente bloquearon a Naruto frente a él. ¿Qué? La escena repentina hizo que Senjuto Virama, que estaba atacando, no pudiera evitar detener el ataque en sus manos y se retirara instantáneamente. La ropa de chakra, ¿tu chico es Naruto? Senjuto Virama gritó esta frase directamente en la oscuridad en ese momento. En este momento, Naruto también se quitó las alas y volvió a su forma original. Ahora las caras de todos se volvieron instantáneamente extremadamente feas y todos tenían ganas de golpear a alguien. Naruto vio que las expresiones de todos eran tan feas como querían en este momento, y no pudo evitar sonreír torpemente en la esquina de su boca, parecía haber molestado a todos. En ese momento, Naruto no pudo evitar sonreír torpemente. Jaja, por favor no te preocupes, solo quiero probar mi nuevo ninjutsu, lo poderoso que es ahora, no tiene otro significado. Jajaja, Naruto sonrió torpemente en ese momento, y todos corrieron hacia Naruto en ese momento. Cuando Naruto vio esta formación, inmediatamente supo que algo andaba mal, e inmediatamente no pudo correr con piernas estúpidas, y finalmente fue atrapado directamente por su padre. Naruto está haciendo una gran broma, ¿lo sabías? Nos asustó. Minato miró a su hijo sin palabras, nunca esperó que su hijo hiciera un alboroto tan grande en este momento. Oolong, realmente quiero arrestarlo y golpearlo. Naruto sonrió torpemente. Papá, no lo hice a propósito, pero acabo de ver al tercero Kage holgazaneando en el techo, así que quería burlarme de él, pero no esperaba ser descubierto por los miembros de Anbu, pero estos miembros de Anbu son bastante competentes, Naruto escribió palabras en ese momento y sonrió torpemente en ese momento. Pero en ese momento, su sonrisa provocó puñetazos y patadas de todos. Después de que todos lo limpiaran por un tiempo, Naruto finalmente ahora es sumiso. Todos regresaron a la oficina de lo Kage y Naruto se sentó en el asiento de lo Kage, frotándose la cara. Naruto, ¿qué pasó con tus alas negras hace un momento? Llegó a la oficina, el tercero Kage Sarutobi y Ruzen no pudo evitar preguntar, no esperaba que a Naruto le crecieran alas negras en el cuerpo en este momento, y lo miró volar por el cielo, y la velocidad de vuelo es muy sensible, como si esas alas fueran realmente suyas. Naruto sonrió y continuó. Este es un ninjutsu completamente nuevo fusionado con el ninjutsu espacial y el ninjutsu del estilo del viento. Es bastante poderoso y puedes usar la técnica del dios del trueno volador a voluntad. En ese momento, Naruto les contó a todos sobre su versión mejorada de la técnica del dios del trueno volador de Kuroba. Después de escuchar esto, todos se sintieron increíbles. No esperaba que Naruto fuera tan inteligente como para inventar la fusión de dos ninjutsu con diferentes atributos y convertirse en una cola. No solo tiene la habilidad de un ninja espacial, sino que también puede transferirse al espacio, la transferencia está bien, si no puede transferirse al espacio, por fin puede volar. La velocidad de vuelo también es muy rápida. Anteriormente, la aldea Shinobi de Konoha utilizaba muchos funcionarios de alto nivel, pero no había forma de derrotarlos. Esto demuestra lo poderoso que es el nuevo ninjutsu de Naruto. Este nuevo ninjutsu es simplemente demasiado poderoso. Para tener tal habilidad, no solo puede volar en el cielo, sino también usar la técnica del dios del trueno volador para fusionarse con las plumas de las alas en este momento, y estas plumas son difíciles de detectar, una vez que caen en el cuerpo del cuerpo humano en ese momento, se unirá directamente al cuerpo humano y, sin la menor sensación, puede usar la técnica del dios del trueno volador para atacar furtivamente al oponente sin restricciones. Este método es simplemente maravilloso. Tengo que decir que realmente eres un genio. No esperaba que se te ocurriera semejante ninjutsu. Realmente te admiro. Senjuto Birama no pudo evitar suspirar en este momento, realmente no esperaba que el cerebro engrosado de Naruto fuera tan bueno, en realidad usó este método para actualizar la técnica del dios del trueno volador en un ninjutsu completamente nuevo, y este tipo de ninjutsu es tan poderoso que es difícil protegerse contra él, y también puede poseer la capacidad de volar hacia el cielo, este tipo de ninjutsu está en el mercado hoy en día, es un ninjutsu de nivel SS absolutamente apalancado. Naruto escuchó que todos no podían evitar admirar su agujero cerebral en ese momento, y no pudo evitar ser un poco parcial. De hecho, al principio, no esperaba que se le ocurriera un método así. Crea tu propia imaginación. Está bien, este es un buen trabajo y merece elogios, pero ahora tenemos cosas más importantes que hacer, dejemos este asunto de lado por ahora. Dijo Sarutobi y Ruzin en este momento. Inmediatamente después de sacar un pergamino, lo abrió y después del movimiento había una carta secreta escrita en el pergamino. El daimyo actual del lado del país de hierro ha sido asesinado, y ahora la persona a cargo del país de hierro es Paine, un miembro de la organización Akatsuki que fue aniquilada por Yoda y anteriormente. Cero, buscando flores, resultó ser Paine. Cuando los peces gordos oyeron la noticia, obviamente querían ir, pero no esperaban que el país de hierro estuviera siendo utilizado por otros. Especialmente gente del país del hierro. Hoy en día, el país del hierro ha sido completamente tomado por los miembros de la organización Akatsuki, es decir, muchas tropas están bajo el liderazgo de los miembros de la organización Akatsuki. Si atacan juntos la aldea de los Shinobi de Konoha, matarlo debería ser suficiente. ¿Hay solo este mensaje? Naruto tenía un sentido especial en este momento, sintiendo que las cosas no eran tan simples, por lo que volvió a preguntar esta oración en este momento. Cero. Sarutobi Hiruzen asintió levemente cuando escuchó eso, y luego comenzó a decir. La tierra se rebeló, no cumplió con el acuerdo y se unió al reino de hierro y al reino de hierro, y la gente de allí está mezclada. La rebelión de la tierra de la tierra, cuando se supo la noticia, todos los presentes no pudieron evitar estallar en un alboroto, por lo que aquellas personas que realmente no esperaban que la sombra viviente desertara a Konoha y se uniera al reino de hierro. Ese maldito Onoki, el tercero Kage Yuanfei naturalmente no pudo evitar murmurar esta frase en ese momento. Originalmente pensó que Onohi debería ser la persona más respetuosa de la ley, pero nunca pensó que este tipo desertaría nuevamente en este momento. Y únete a la nación del hierro contra los shinobi de Konoha. Realmente no tengo muy buena memoria, parece que ese viejo necesita ser golpeado. Senjuto Birama dijo esta frase con una leve sonrisa en ese momento. Naruto no se sorprendió cuando escuchó la noticia. De hecho, ya lo sabía. Entonces, ¿cómo expresan su postura los otros tres países? Naruto preguntó esta frase con mucha calma, y Sarutobi Hiruzen vio que se abría otro pergamino y la información que contenía también apareció en ese momento. Los otros tres países están relativamente estables y no hay acción por el momento, pero, una noticia incierta, es decir, la gente del país del jugo de hierro ha llegado a estos tres países como invitados, y esas personas no han aparecido desde que entraron. Dijo Sarutobi Hiruzen 6. Ahora bien, cuando todos escucharon la noticia, ya todos lo habían adivinado en ese momento. Los trucos aquí definitivamente no son simples. Hay gente del país del hierro que ha entrado en los otros tres países principales y no ha aparecido hasta ahora. Definitivamente no los matan, pero los esconden como último recurso o como medio de comunicación. En la actualidad, los otros tres países principales no han enviado tropas ni han dicho que se unirán al reino de hierro. Parece que los tres quieren ver cómo se verá la aldea Yanin después de unirse. Una vez que el efecto sea bueno, creo que también elegirán traicionar a Konoha. En ese momento, Senju Tobirama comprendió con calma y dijo esta respuesta. Naruto también se sintió muy razonable después de escucharlo. De hecho, la situación actual es complicada y confusa. Todos en 290 tienen sus propios fantasmas en sus corazones. ¿Es esta la cuarta guerra ninja? Senju Asidama, que había estado en silencio desde hace un momento, se tocó la barbilla ligeramente y respondió. A todo el mundo se le ponen los pelos de punta cuando oye hablar de la Cuarta Guerra Mundial. Todavía no. La Cuarta Guerra Mundial es demasiado diferente de la escala actual. Naruto dijo esta frase muy rotundamente en este momento, y después de que todos escucharon esta frase de los demás, todos se miraron entre sí con consternación, sin saber cómo responder por un momento. Un equipo de este tamaño, con cientos de miles de personas, todavía no puede llamarse así. La Cuarta es la Guerra Mundial. ¿Qué se considera exactamente la primera batalla? Todos no pudieron evitar murmurar en sus corazones. Sea cual sea la situación actual, primero debemos hacer todo lo posible. Senju Tobirama sugirió en este momento que toda la aldea de Konoha Shinobi comenzara a formular un plan de ataque, después de todo, tanta gente acudió a la ciudad. Entre ellos, la aldea de Konoha Shinobi, enfrentando a decenas de miles de tropas, eventualmente será anexada. Entonces lo más importante para ellos en este momento es tomar primero todas las medidas defensivas para evitar que esas personas ataquen en secreto a Konoha. País de hierro. Ahora Paine Conan y los dos están en la sala de conferencias. Y frente a la sala de conferencias está, el tercer Tsuchikage. Onoki en dos escalas. Bienvenido a unirse, con su incorporación, nuestra fuerza mejorará enormemente. Paine cambió su habitual comportamiento frío para enfrentar a Onoki, quien se había unido a su reino de hierro, por lo que naturalmente tuvo que tratarlo con cortesía. Después de todo, el oponente tiene un poder de combate extremadamente fuerte, y con tantos poderes de combate fusionados, la posibilidad de lidiar con la aldea Shinobi de Konoha es aún mayor. Onoki también miró a Paine frente a él en este momento, con una sonrisa en la esquina de su boca, y luego dijo débilmente. Sí, tienes razón, ahora podemos lidiar con la aldea Konoha Shinobi uniendo fuerzas. Es sólo que todavía no hay movimiento desde la tierra del viento, la tierra del trueno y la tierra del agua. Esos tipos son tan listos como zorros, planean ver qué pasará con mi bando. Dijo Onoki en la balanza. Naturalmente, también sé lo que piensan las personas de los otros tres países. Cuando escucharon la noticia, naturalmente se negaron a estar de acuerdo. Pero estos chicos ya han aceptado los contactos enviados por el país del hierro. Es decir, si en el futuro hay una verdadera batalla, estas personas pueden unirse a la batalla si ven que la situación ha mejorado. Es hora de conseguir una parte. No te preocupes, nunca olvidaremos la promesa que te hicimos. Te daremos el libro sellado de la aldea de Konoha Shinobi una vez que hayas logrado atravesar la aldea de Konoha Shinobi. En ese momento, Paine dijo esta frase. Cuando Paine dijo esto, Okino sonrió, Si, eso es lo que va a hacer esta vez. Después de destruir la aldea Shinobi de Konoha, además de ocupar un territorio determinado, eso es conseguir el libro sellado de la aldea Shinobi de Konoha. El libro sellado es demasiado importante, si el libro sellado cae en su país terrestre, entonces la efectividad de combate de su país terrestre mejorará enormemente. Suficiente para tratar con otros países. Así que este libro sellado debe estar en la bolsa. Entonces el plan está fijado en tres meses, los soldados aquí todavía necesitan ser entrenados para que puedan aceptar plenamente las órdenes. Ahora son como un montón de arena suelta, incapaces de formar una fuerza de combate efectiva en absoluto, dijo Paine lentamente en ese momento, en este momento, realmente va a comenzar a crear la fuerza de combate más fuerte que les pertenece en este lugar. Naturalmente, esta fuerza de combate está formada por personas de otros países pequeños y estas personas deben pasar por un entrenamiento unificado. Después de lograr una formación unificada, estas personas pueden utilizar sus propios recursos. Sólo entonces podremos atacar realmente la aldea de la gente de Konoha, de lo contrario, ahora será como arena suelta y las palabras generales no tendrán mucho efecto en absoluto. En ese momento, aquellos que ataquen la aldea de Konoha Shinobi seguirán siendo completamente derrotados por la aldea de Konoha Shinobi, y entonces será un desperdicio de trabajo. Ya que dices eso, yo también estoy dispuesto, tres meses no es mucho tiempo. También necesitan estar preparados para la tierra de la tierra. Después de todo, atacaron la aldea Konoha Shinobi antes de que las cuatro potencias principales atacaran juntas, y finalmente sufrieron una derrota desastrosa, y fueron recuperados directamente por la aldea Konoha Shinobi. Así que esta vez deben hacer una preparación completa y deben cooperar entre sí. Todavía tengo un regalo para que lo veas, Paine de repente sonrió extrañamente en ese momento, y luego movió sus dedos ligeramente, y de repente varios objetos fueron presionados en ese momento. Un ninja de la aldea de Konoha Shinobi que había sido atado había entrado. Estos tipos son de Konoha, los espías que enviaron fueron interceptados por mí en 1, 8. Paine miró a los ninjas de la aldea Konoha Shinobi frente a él y dijo en un tono frío, y entre los ninjas de la aldea Konoha Shinobi, dos eran de la familia Yuga y los otros dos eran de la familia Nara. Ahora bien, todos estos ninjas que se infiltraron en el país del hierro fueron capturados aquí. Eres bastante ingenioso, los atrapaste. Onoki no esperaba que Paine tuviera un método tan poderoso y capturó a todos los espías enviados por la aldea Shinobi de Konoha entre cientos de miles de personas. Ahora la información de la aldea de Konoha Shinobi ha sido interrumpida. ¿Esta gente los mató? En ese momento, Onoki dio un paso adelante para ver a los ninjas de la aldea Shinobi de Konoha y le preguntó a Paine. Cuando Paine escuchó esta frase, sacudió ligeramente la cabeza y luego miró a Onoki frente a él con ojos extraños. Estas personas son las mejores piezas de ajedrez. Si tuvieras piezas de ajedrez tan buenas, sería un desperdicio. Si las usas adecuadamente, estas piezas de ajedrez jugarán un papel inesperado. Cuando Paine dijo esto, Kakuzu esbozó una extraña sonrisa en su boca, y esta extraña sonrisa estaba llena de timidez. ¿Quieres que alguien finja? No importa cómo lo digas, Onoki es un hombre mayor que ha vivido durante decenas de años. Naturalmente, en este momento puede adivinar más o menos algo. Así es, estos ninjas son naturalmente los mejores materiales. Toma sus recuerdos y entonces sabrás algo sobre la aldea Shinobi de Konoha. Cuando llegue el momento, disfrazarán sus identidades y regresarán a Konoha Shinobi. En la aldea de los que viven aquí, es suficiente para llevar a cabo otro desastre. ¿Pero cómo puedes ingerir los recuerdos de otras personas? En este momento, Onoki no pudo evitar preguntar, después de todo, no es una tarea fácil ingerir la memoria de una persona, la memoria 08 de cada uno tiene su propia zona de protección, incluso si alguien quiere invadir la mente de otras personas, es muy difícil ingerir los recuerdos de otras personas. ¿Has olvidado mi Rinnegan? Mientras sonreía en ese momento, se dirigió a uno de los ninjas de la aldea Shinobi de Konoha. Maldita sea, déjame ir. Este ninja de la familia Nara también es muy terco, en este momento está luchando locamente y se niega a mirar a Paine a los ojos. ¿Crees que puedes esconderte? Paine sonrió fríamente en ese momento, mirando con fuerza a los ojos al ninja de la aldea Shinobi de Konoha. Incluso si muero, nunca traicionaré a Konoha. Después de que el ninja de la familia Nara gritara estas palabras frenéticamente, miró fijamente a Paine frente a él y luego sacó la lengua. De repente, mordió directamente. En un instante, la sangre salpicó. El miembro de la familia Nara se retorció frenéticamente unas cuantas veces antes de caer al suelo, y después de unas cuantas sacudidas, finalmente se quebró. La repentina escena dejó atónitos a todos los presentes, realmente no esperaban que la persona que tenía frente a él fuera tan valiente como para morderse la lengua y suicidarse. No hubo posibilidad alguna de que nadie reaccionara. La cara de Paine se puso muy fea ahora, no esperaba que la persona frente a él fuera tan despiadada, mordiéndose la lengua y suicidándose en ese momento. Obviamente es imposible controlar a esta persona de repente. Maldita sea, chico, ¿quieres morir tanto? Paine estaba enojado por primera vez en ese momento, y no esperaba que los sobrevivientes Shinobi de Konoha frente a él se resistieran con tanta tenacidad. Jaja, buen trabajo. Hermanos, yo iré primero, nos vemos en el círculo amarillo. Otro miembro de la familia Nara no mostró ningún miedo después de ver morir a su compañero, en cambio, estaba muy feliz en ese momento. Se rió, luego cerró los ojos y vertió el chakra de su cuerpo hacia su corazón con una bofetada, su corazón estalló instantáneamente, todo su cuerpo se contrajo unas cuantas veces, sus ojos brotaron sangre y cayó al suelo, de repente dejó este mundo. En ese momento, incluso los ninjas que estaban reprimiendo a estos ninjas reales de Konoha se quedaron atónitos. No esperaban que esta hada fuera tan despiadada y decidieron suicidarse uno tras otro. Nosotros, la familia Yuga, no debemos dejarnos subestimar por los demás. Ambos somos Konoha, vayamos juntos al camino. Los otros dos miembros de la familia Yuga terminaron su oración en este momento, y luego sus ojos se abrieron y el poderoso chakra se vertió en su cuerpo, con la intención de destruir la puerta de su corazón en este momento. Pero en este momento, ¿cómo podía Paine dejar que la otra parte muriera fácilmente frente a él? En un instante, corrió hacia un ninja, luego estiró sus manos y agarró directamente su cuello, luego agarró chakra y lo vertió en su cuerpo, bloqueando directamente las fluctuaciones suicidas de chakra en su cuerpo. ¡Maldita sea, maldita sea! El chakra en el cuerpo de esta familia Yuga estaba bloqueado, y miró ferozmente a Paine con sus ojos enojados. ¡Mátame! gritó el miembro de la familia Nara, y el amigo que estaba a su lado chocó contra su cabeza en un instante. La distancia entre las dos personas era muy corta, y en un instante Zadao no pudo reaccionar en absoluto cuando se dio la vuelta. Entonces el hombre de los ojos golpeó la cabeza de su compañero en un instante. De repente, las dos cabezas chocaron entre sí, haciendo un crujido, y luego ambas se crisparon por un momento, luego cayeron al suelo una tras otra, perdiendo directamente la información de su vida. ¿Qué está pasando? Onoki se quedó atónito cuando vio la escena frente a él. Todos los espías de la aldea Shinobi de Konoha capturada se suicidaron en ese momento. Es inútil intentar obtener alguna información de ellos ahora. No esperaba que la gente de la aldea Shinobi de Konoha fuera tan fuerte, no es de extrañar que la aldea sea tan poderosa, en este momento, un ninja de la familia Yuga no pudo evitar decir esto con emoción, aunque son una aldea pequeña, pero si los ninjas en su aldea 203 son capturados por el enemigo, obedientemente se dirán entre sí su información para sus propias vidas, y dado que los ninjas en la aldea Konoha Shinobi frente a ellos son capturados, el oponente lo atrapó, pero en lugar de pedir misericordia, eligió suicidarse. No está dispuesto a decirle a la otra parte lo que sabe y dañar a su propio pueblo. Otros miraron a la persona que estaba frente a ellos y luego agitaron las manos. En un instante, la persona que dijo las palabras no reaccionó y, cuando sucedió algo recientemente, su cabeza voló directamente al aire. Aumentar la ambición de los demás y destruir el propio prestigio, maldita sea. Mientras la cabeza del ninja volaba en el cielo, y al ver su cuerpo parado en la distancia y cayendo al suelo sin detenerse, supo qué tipo de monstruo estaba siguiendo. Eres cruel y despiadado, perderás al final, el ninja que estaba a punto de morir pronunció estas palabras con su último aliento, y luego perdió por completo su signo de vida. Los ninjas que estaban a su lado vieron a sus compañeros siendo asesinados por Paine en ese momento, todos entraron en pánico y nadie se atrevió a reaccionar. Quien se atreva a hablar demasiado, será su destino. Paine dijo esta frase con frialdad en ese momento. Ahora los ninjas alrededor estaban muy enojados cuando vieron lo que hizo Paine. No esperaban que este doblaje fuera tan despiadado, incluso sus propios compañeros no se salvaron y los mataron a todos a la vez. Sin embargo, la fuerza de Paine es demasiado grande y los ninjas reunidos de otras aldeas no se atreven a ofrecer resistencia. Al final, solo pudieron limpiar los cuerpos de las cuatro personas que estaban frente a ellos y transportarlos directamente. Las pistas se cortarán aquí, pensé que podría obtener alguna información útil. Dijo Onoki con una cara seria en ese momento, nunca pensó que los shinobi de Konoha, la gente de la aldea, serían tan leales. Algunos de ellos estaban más allá de su imaginación. La cara de Paine tampoco era muy buena. Pensé que había cogido algunas cuajadas de soja fermentadas de la aldea shinobi de Konoha y las había presumido, pero no esperaba darme una bocetada en la cara en este momento. Si estás dispuesto a dar tu vida, no harás concesiones en absoluto. Incluso si este es el caso, todavía tengo una forma de lidiar con la gente de Konoha. Ya enviará alguien a la aldea shinobi de Konoha. En ese momento, Paine mostró una sonrisa fría y fría. De hecho, había organizado que otro grupo de personas fuera a la aldea shinobi de Konoha en ese momento. Este grupo de personas es el último miembro de la organización Akatsuki que ha reclutado. Todos tienen habilidades especiales y todos son fuertes al nivel de los Kage. En este momento, buscó durante mucho tiempo antes de encontrarlo. Esta gente definitivamente no lo decepcionará. Aunque el poder de combate será más débil que el grupo anterior, no será tan débil. Incluso la fuerza de algunas personas puede producir algún poder inesperado en esta batalla. Algunas personas son débiles, pero con habilidades especiales, pueden ser de gran ayuda. Si ese es el caso, entonces me iré primero. Si necesitas informarnos, definitivamente nos apresuraremos a ayudarte. Ahora que se ha llegado a un acuerdo de cooperación, Onohi no dirá nada ni hará nada. Una vez logrado el ataque, seguramente hará un movimiento. Si logran un pequeño éxito, los demás pueblos seguramente no podrán contenerse y seguirán su ejemplo. Cuando era joven, el ejército de cientos de miles de ninjas fue suficiente para abrumar por completo la aldea Shinobi de Konohi, e incluso el primero Kagesenju Asirama no pudo enfrentar a los ninjas de todo el mundo. Incluso es mocoso de Naruto. Poseedor de una fuerza incomparablemente poderosa, no importa cómo se enfrente a miles de tropas, eventualmente será pisoteado. Paine asintió levemente después de escuchar esto y no dijo nada más. En este momento, en las tierras fronterizas de Konoha, el miembro de Akatsuki llevaba una camiseta nueva de Woyun y los dos siguieron avanzando. ¿Es Deidara el lugar para atacar? En ese momento, un chico que no parecía más que un adolescente, con un palillo en la comisura de la boca, caminaba al frente con una expresión tranquila. Deidara miró al niño y dijo, así es, aquí está. Realmente no sé cómo lo encontró Kisame. En realidad encontró a un niño para unirse a nuestro equipo. Deidara se preguntó cómo el chico frente a él pasó la prueba de Paine y se convirtió en un nuevo miembro de la organización de Xiaowu. Este tipo no tiene ninguna fuerza financiera especial. Aunque es un poco sorprendente, su fuerza ya ha alcanzado el nivel de Jumin de élite a una edad temprana, pero esa fuerza no es nada en absoluto. El chico frente a él también vio la insatisfacción de Deidara hacia él, pero siempre mantuvo una sonrisa en su rostro y no dijo nada. Parece que ya hemos llegado, este es el lugar. Hay más de una docena de ninjas de la aldea Shinobi de Konoha frente a nosotros y están observando en la oscuridad. Darla se controló en este momento, usando chakra para transformarse, los pequeños insectos bomba exploradores estaban explorando el camino hacia allí, y pronto encontraron a los ninjas de la aldea Konoha Shinobi escondidos en la oscuridad, no pudo evitar fruncir el ceño, estas docenas de Konoha Shinobi y Zenfuren cubren un área amplia, y ahora quieren escabullirse, eso es imposible, y también es imposible matar a uno de ellos. Si uno de ellos muere, seguramente habrá una reacción en cadena, y todos a su alrededor sabrán que causará grandes problemas en ese momento, y eso será malo. Desde la última derrota ante Senju Asirama, ahora están llenos de sombras en sus corazones. La fuerza de Senju Asirama es simplemente demasiado aterradora. Frente a la aterradora fuerza de Senju Asirama, simplemente no tienen forma de luchar contra ella. Todos los miembros de la organización Akatsuki se apresuraron hacia adelante, y solo su maestro sobrevivió al final. Esa fue simplemente una situación de batalla increíble. Muchas potencias de nivel KG fueron eliminadas en un instante. ¿Qué fuerza tan aterradora para hacer esto? La docena de ninjas, ¿no? Mátalos y entraremos, ¿vale? Por supuesto que no mocosos, no se metan conmigo, el jefe nos ha dado una orden de controlar a algunas de estas personas para obtener algunos de sus números de caso o obtener alguna información sobre su aldea actual de Konoha Shinobi. El adolescente asintió después de escuchar esto, con una extraña sonrisa en su boca, y en ese momento sacó un cualerno. Luego comencé a hacer dibujos en el libro de texto. Chico, ¿qué estás haciendo? Deidara miró con curiosidad al chico que tenía delante y que en ese momento era capaz de dibujar tranquilamente. Pero pronto se sintió atraído por el cuadro del niño que tenía delante. Resultó que el niño con ojos dibujaba enredaderas en ese momento. Cada una de estas vides está cubierta con un ojo. Y este ojo resultó estar en Rinnegan. El jefe me dio un par de ojos, ¿estos ojos son realmente útiles? El joven que estaba frente a él de repente se quitó uno de sus ojos y se lo quitó frente a sus ojos. Cuando resultó que estaba vacío, aparentemente uno de ellos era una prótesis. Y sacó una caja y puso un Rinnegan dentro. La situación repentina hizo que Deidara se sintiera inexplicable e increíble. No podía imaginar que su jefe le entregaría un Rinnegan al chico que tenía frente a él. Pero esto obviamente no es cierto. Rinnegan es el ojo que vigila a Pine en uno de los otros doblajes. Es solo que no sé qué tipo de habilidad tiene este ojo. Rinnegan, que solo tiene un ojo izquierdo, abrió repentinamente los ojos en ese momento y una explosión de poder se fusionó instantáneamente con el libro de dibujo. Luego, las vides en la pintura original crecieron salvajemente en ese momento y luego se metieron en el suelo. El reino de la línea de sangre. Vientiane en la sombra. Reino de la línea de sangre. Transformación de Vientiane Después de darse cuenta de que las plantas en las manos del niño cayeron al suelo en un instante, volaron frenéticamente hacia la dirección de la docena de ninjas. Esas plantas crecen muy rápido y esta pintura parece ser capaz de producir continuamente una gran cantidad de plantas, este truco se parece demasiado al estilo Wob. Pero es completamente diferente del escudo de madera. En ese momento, Deidara estaba controlando algunas pequeñas bombas de insectos para su investigación. Un ninja todavía estaba observando la situación circundante cuando no estaba mirando. En la geografía se vio una rama de un árbol que en un instante le ató el cuello y le estranguló fuertemente el cuello. La repentina escena sorprendió al hombre y entonces un ojo apareció desde lo alto de la planta. Rinnegan. En ese momento, el hombre mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Al principio quiso resistirse, pero de repente sus ojos irradiaron una luz roja en ese momento, y el hombre se congeló instantáneamente, permaneciendo en el aire sin poder moverse. 753 Después, el hombre se arrodilló en el suelo sin alma, como si hubiera perdido su alma. Al mismo tiempo, en ese momento, los ojos del niño realmente brillaban con una luz púrpura. Este ojo, da miedo. Ahora este chico solo mantiene su propio ninjutsu, y en este momento siente que el chakra de su cuerpo está siendo absorbido locamente por este ojo, y solo le toma 10 segundos ser succionado, el 10% del chakra, en menos de media hora, se estima que solo la mitad del chakra de mi cuerpo será succionado. Entonces su mano cerró rápidamente sus ojos. Rápidamente se sacó los globos oculares de las cuencas de los ojos. Al mismo tiempo, aquellas personas que fueron irradiadas por Rinnegan cayeron al suelo uno tras otro, y todos quedaron aturdidos. Está bien, esas personas han caído bajo la ilusión del Rinnegan, ahora puedes preguntarles a esas personas, en ese momento, el niño no pudo evitar tomar aire y luego guardó su herramienta ninja. Deidara no pudo evitar sorprenderse un poco al ver al chico que tenía frente a él. No esperaba que el chico que tenía frente a él pareciera sumiso, por lo que aún tenía esa habilidad. Esta habilidad también parece ser muy conveniente. Entonces, en ese momento, Deidara se acercó y vio a uno de los shinobi de Konoha luchando por resistir, y luego preguntó, ¿cuál es la situación en la aldea shinobi de Konoha ahora? El hombre frente a él parecía estar realmente luchando después de levantar la cabeza, pero pronto dejó de luchar y contó algunas situaciones específicas en la aldea de Konoha shinobi. Y el Konoha shinobi es realmente así, es decir, todos los ocajes del pasado están en la aldea de Konoha shinobi, pero Naruto siempre sale corriendo, no sé qué hizo, estos ninjas de defensa fronteriza no tienen esto. Él está calificado para saber exactamente lo que el señor el ocaje está haciendo esto, pero una cosa que es segura es que el señor el ocaje a menudo se escapa y no está en la aldea. Especialmente hace unos días, ocaje cambió su apariencia, fingiendo atacar furtivamente la aldea shinobi de Konoha y entre la aldea shinobi de Konoha, sucesivas generaciones de ocajes se enfrentaron entre sí, y finalmente con una persona, arrastró a la mitad de los shinobi de Konoha. Esos, el poder de lucha de todas las personas de la aldea. En esa batalla, los guardias fronterizos sólo se enteraron de ella y no vieron la situación real. Sólo sabían que su maestro ocaje en realidad tenía un chakra negro y un ala negra. Después de que Deidara conoció la noticia, Deidara no pudo evitar sentir frío. Una maldita persona en realidad involucró el poder de combate de la mitad de la aldea, es decir, entre ellos, el Aiza, ¿qué tipo de poder aterrador adquirió este niño monstruo? Deidara realmente siente que esta aldea shinobi de Konoha es como un paraíso de monstruos. Los ninjas que aparecieron eran más pervertidos y más poderosos que los anteriores, y los ninjas que aparecieron uno tras otro eran totalmente irregulares. Incluso si la fuerza es terrible. Y hay un sinfín de jugadores fuertes que son más pervertidos que los demás. El código para entrar a la aldea de Konoha shinobi. Después de llegar a la situación actual en la aldea de Konoha shinobi, Deidara decidió preguntar si había algún número de caso especial necesario para ingresar a la aldea de Konoha shinobi. Pronto el hombre frente a él les dijo la verdad y entró en la aldea de Konoha shinobi. La contraseña necesaria en el pueblo. Entendido, Deidara asintió después del código, luego se dio la vuelta y se fue directamente, pero el chico frente a él estaba un poco desconcertado después de ver a Deidara irse. ¿Estas personas no los mataron? Qué lástima, el joven miró a estos shinobi de Konoha que no tenían poder para contener al pollo y no pudo evitar lamerse la lengua ligeramente, sacó un shuriken en su mano, el cuello de un ninja desprevenido frente a él. Deidara miró al niño frente a ella, que en realidad poseía una naturaleza asesina tan aterradora, frunció el ceño ligeramente y luego dijo algo que la hizo tener que rendirse. Puedes elegir matar a estas personas frente a ti, pero si el jefe Paine lo culpa, no creo que puedas soportar su ira. La principal tarea de venir aquí esta vez es la misión de investigación. Dado que la misión de investigación se ha completado, no hay necesidad de matar a nadie, y creo que este mocoso apestoso debería ser capaz de borrar los recuerdos de los ninjas que tiene frente a él ahora mismo. Cuando el niño escuchó estas palabras, no pudo evitar suspirar impotente y finalmente guardó su dara. Luego se giró y corrió en dirección a Deidara. Justo cuando se fueron, aquellas personas que originalmente estaban controladas por ninjutsu de repente tuvieron una luz verde en sus ojos y luego volvieron a su estado normal. Oh, es extraño, siento como si hubiera perdido el conocimiento de repente. Cuando los ninjas originalmente controlados regresaron a su estado normal, no tenían ninguna impresión de la escena de ese momento, y todos se rascaron la cabeza, pero cada uno de ellos estaba separado por una gran distancia, por lo que no les informé de lo que sucedió hace un momento a mis compañeros, pensando que estaba soñando en ese momento. En ese momento, Deidara y el niño regresaron al país de los osos y le contaron a Paine lo que sabían. ¿Poder negro? ¿Alas negras, chacra negro? Paine no pudo evitar fruncir el ceño después de escuchar la noticia. Nunca había oído hablar del chacra negro, y mucho menos de las alas negras. Paine también estaba muy confundido, preguntándose qué tipo de poder había adquirido Naruto, y tal cambio aparecería en este momento. Sigan vigilando. Envíen gente, intenten colarse en la aldea de los shinobi de Konoha, y no hagan ningún movimiento. Paine dio la orden en ese momento, Deidara y los demás recibieron la orden y asintieron, luego se dieron la vuelta y se fueron directamente. Inmediatamente después de que se fueron, Obito salió del espacio oscuro en la parte trasera directamente. Ese Naruto es una plaga, primero debemos deshacernos de él, su crecimiento de fuerza es demasiado rápido, incluso hasta cierto punto, la amenaza es mucho mayor que Senjuasirama. Las primeras palabras que Obito pronunció después de salir fueron muy cautelosas. Cuando Paine escuchó esto en ese momento, no pudo evitar burlarse. Uchiha Madara de la digna familia Uchiha, en realidad piensa que un mocoso es más fuerte que su némesis, Senjuasirama, ahora Paine todavía piensa que la persona frente a ellos es el legendario Uchiha Madara que luchó contra el dios ninja. Créeme, nunca me equivocaré. Pase lo que pase, debemos matar a ese chico y quitarle todas las bestias con cola. Nuestra tarea más importante es obtener las bestias con cola y completar el Tsukuyomi infinito, para que este mundo tenga una verdadera evolución. Obito sigue usando los mismos trucos, intentando confundir a Paine en este momento. Por supuesto que lo sé, pero antes hay que hacer un esfuerzo. Nuestro lado ha sido dañado demasiado gravemente. Solo hay tres nuevos miembros y el número total de miembros ha disminuido drásticamente. Aunque tenemos cientos de miles de tropas, estas tropas pueden no ser capaces de derrotar con éxito a Konoha, si tienes la habilidad, intenta consumir su poder bruto. Paine sabía que el Uchiha Madara que tenía frente a él tenía la habilidad de viajar por el espacio. Si confiaba en su habilidad, lideraría un equipo de asalto e iría a la aldea Shinobi de Konoha para crear algo de ruido. La eliminación de algunas de las fuerzas vivas de la aldea Shinobi de Konoha puede haber jugado un papel muy importante en su batalla. Ahora hay demasiadas personas fuertes en la aldea Shinobi de Konoha y solo uno puede eliminar a uno. En ese momento, si su ejército de la alianza ataca, ¿qué si lo captará? En ese momento, Uchiha Madara asintió levemente después de pensar por un momento. Necesito la fuerza de tus cuatro Paine, esta gente debe seguirte. Obito aceptó esta orden y en ese momento hizo su propia petición. Después de todo, hay demasiada gente fuerte allí. Si llevas algunos peces diversos allí, no será de mucha utilidad, por lo que en este momento todavía elige llevar a Paine allí. Después de todo, incluso si estos Paine que están frente a ellos mueren, pueden resucitar. Pertenece al tipo de consumibles que pueden resucitar de entre los muertos, y cada uno de estos consumibles tiene medio paso de fuerza de nivel KG. Incluso si lo eliminan, puede volver a reproducirse. De esta manera, puede hacer mucho ruido en la aldea Shinobi de Konoha y tal vez matar a algunos maestros allí. Sí, enviaré cuatro Paine encabezados por Tiandao para ir allí contigo y comenzaremos a atacar mañana por la noche. Paine hizo su propio plan en ese momento. Esta vez tienen que matar a algunos de los maestros de Konoha Shinobi cesen de todos modos, para que puedan construir un camino más amplio para su futuro. Aldea Shinobi de Konoha. Naruto se encuentra en estos momentos al lado de la cascada, haciendo ejercicios. Y en ese momento, de repente, un miembro de Anbu llegó al lado de Naruto. La situación especial del maestro Okage, los miembros de Anbu se acercaron a Naruto. Luego le conté a Naruto sobre la situación especial que sucedió esta vez. ¿Qué pasa? Después del regreso de más de una docena de ninjas de la Guardia Fronteriza cerca del Distrito Sur, todos informaron una situación especial, es decir, cuando estaban realizando sus misiones, de repente sintieron como si algo se los llevara, pero pronto simplemente despertaron. Cuando la docena de ninjas de la Guardia Fronteriza regresaron para reemplazar sus misiones, cada uno de ellos tuvo que pasar por un riguroso interrogatorio. Después del interrogatorio también explicaron la situación especial. Inesperadamente, la situación de todos era casi la misma. Esto de repente les recordó una posibilidad. Todos estaban bajo la ilusión. Cero, buscando flores, cuando Naruto escuchó esto, dejó de entrenar. Parece que algunos tipos realmente no pueden soportarlo más y quieren recopilar información aquí, se cree que estos ninjas no fueron asesinados. Obviamente, la otra parte ya había obtenido la respuesta que quería, por lo que no los mataron. Otro punto, es el miedo a alertar a la serpiente. No esperaban que Naruto ya había tomado innumerables precauciones aquí, y esta situación especial ya había sido tomada en cuenta por él. Ve informa a la tercera generación que se deben reforzar las guardias y las investigaciones en la frontera más cercana. Por cierto, cambia la contraseña. La última frase. El mundo es pacífico, y la siguiente. Seis caminos primero. En ese momento, Naruto le explicó la nueva contraseña a Ambu frente a él, Ambu asintió levemente después de escucharlo y luego desapareció en el lugar con un silbido. 00 Al mismo tiempo, todos los hermanos Uchiha que estaban a cargo de la seguridad de Naruto llegaron en ese momento. No esperaba que la gente de allí finalmente no pudiera soportarlo más. Han pasado algunos meses y finalmente tomaron una decisión. Es solo que vinieron aquí para investigar información y deberían estar preparándose para la batalla. Uchiha Itachi llegó al lado de Naruto después de informarle la situación general en ese momento e informó la situación. Naruto asintió levemente después de escuchar eso, y ahora Uchiha Itachi casi está de acuerdo con él. Así es, esos tipos ya no pueden contenerse más. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que esa gente ataque. El tiempo más rápido es de dos meses, y si es lento, serán tres meses, después de pensarlo un rato, Naruto dijo a la ligera. Para la siguiente batalla, no parecía estar preocupado en absoluto. Mi señor, ¿necesitamos hacer preparativos primero? Uchiha Itachi pensó por un momento y dijo en este momento. No lo uses por el momento, debes intensificar tu entrenamiento, no nos moveremos ahora, solo espera a que vengan. Las palabras de Naruto hicieron que los hermanos Uchiha se sintieran bastante enérgicos en este momento, y una guerra está a punto de estallar, Naruto todavía está tan tranquilo, realmente hace que la gente se sienta sin palabras y no saben lo que está haciendo. 5. Era tarde en la noche. En la guerra Shinobi de Konoha, a excepción de algunos guardias y personal de patrulla, casi todos los demás se han ido a dormir y ya son las 3 de la mañana. En la esquina de una calle que nadie notó, de repente apareció un agujero negro en el espacio con un destello de luz, y entonces Obito dirigió el camino del cielo, el camino del mundo, el camino de los animales y el camino de Shura. Los 4 Pen aparecieron juntos en el Konoha Shinobi, y en este momento entre los Konoha Shinobi, nadie sabía que tenían un grupo de invitados inesperados. Ahora la primera tarea es recopilar información, descubrir dónde están los personajes importantes aquí y deshacernos de ellos primero. Como ser humano en Six Pats Paine, acepté esta orden. Después de todo, la principal habilidad del ser humano es extraer el alma del enemigo y leer lo que necesita de su alma. Todo tipo de inteligencia. Por supuesto que los muertos no pueden evitarlo. La forma humana puede absorber la información que necesita del alma de la otra parte y controlarla. Luego el resto de la gente buscó y desapareció en el lugar. Buscaban al objetivo, a quién matar primero esta vez. Aquellos que son poderosos naturalmente se dejarán ir. Entonces los oponentes elegidos esta vez deben ser aquellos cuya fuerza no esté particularmente muy por detrás de ellos. Puede morir de un solo disparo. Pronto. Paine viajó rápidamente en la noche oscura y sus ojos estaban conectados entre sí, por lo que comenzaron a barrer el pueblo en ese momento para ver quién era el objetivo que podían matar. Consume la mayor cantidad posible del poder vocal actual del Shinobi de Konoha. En este momento, todavía está Obito en Tiandao y los dos avanzan juntos. Parece que tienes un movimiento que puede destruir la mitad de la aldea Shinobi de Konoha de una vez. ¿Puedes lanzarlo en este momento? Obito no sabía de dónde sacó esa noticia tuya. Preguntó al respecto en ese momento y Tiandao a su lado lo escuchó, pero después de escucharlo, dijo a la ligera. Se puede hacer, pero consume demasiado chakra, por lo que aún no está bien. Para asustar al enemigo, primero mata el poder del sonido del oponente y sólo usa ese truco cuando el asunto no se pueda ocultar. Si usas ese truco ahora, aunque puedes matar a la mayoría de las personas en la aldea Shinobi de Konoha, lo máximo que puedes matar son personas comunes. Para esos poderosos Jumin de élite o poderosos orden nivel KG, mis trucos no tendrán mucho efecto en ellos en absoluto. Por el contrario, los hará más defensivos en el futuro. No será tan fácil entrar en la aldea Shinobi de Konoha la próxima vez, así que sólo hay una cosa que tenemos que hacer ahora, y es matar a tantos ninjas poderosos como sea posible de su lado. Usen este truco cuando se revele el plan. Tiandao calculó cuidadosamente, sabía que aunque sus movimientos a gran escala eran muy poderosos, obviamente no era suficiente para matar realmente a esos maestros de alto nivel de KG, por lo que tenía que asegurarse de poder hacer todo lo posible en este momento. Lo mejor es usar el último truco después de matar algunos personajes de alto nivel. Obito lo escuchó, y está bien decirlo así, pero para aumentar la precisión al matar algunos objetivos, es bastante apropiado hacer esto. Y así siguieron adelante. Pronto, a la entrada de una taberna, vieron una figura familiar. Jiraiya-san. Jiraiya salió de la taberna en ese momento, bostezando borracho. Parece ser tu maestro, ¿qué te parece? ¿Quieres matarlo? Los ojos del hombre negro no cambiaron en este momento, e incluso asintió levemente en este momento, aceptando esta propuesta. Entonces mátalo, cuando estas palabras salieron de la boca de Paine, el aire circundante se congeló de repente. De repente, un fuerte aura asesina emanó del cuerpo de Paine. Al ver a Obito escondido debajo de la máscara aquí, una sonrisa malvada apareció en la esquina de su boca. Que este mundo se vuelva más malvado. Es solo que el Jiraiya actual no es un papel particularmente fácil, y la fuerza del oponente también es muy fuerte, especialmente cuando el oponente entra en el modo actual, no es particularmente fácil de manejar. Así que tienen que tener cuidado en este momento. Vi que en este momento, Obito y los demás siguieron a Zira y todo el camino, pero solo había una distancia de 20 metros entre ellos, porque después de todo, Jiraiya es un nivel caje fuerte, aunque ahora está en el estado más largo, pero la capacidad de percepción de este tipo también es muy poderosa. Para evitar problemas innecesarios, naturalmente no pueden dejar que Jiraiya descubra sus huellas de antemano, y en este momento, Tiandao también convocó a los otros tres Paine de los seis caminos. Para enfrentar a Jiraiya, es natural mostrar toda la fuerza. Pronto, cuando vieron a Jiraiya caminando hacia un callejón en ese momento, ya habían determinado la oportunidad de matar a Jiraiya en este callejón, y nadie pudo encontrar nada extraño. Entraron al callejón en ese momento. Jiraiya en realidad orinó en el callejón. Oh, el clima es realmente bueno hoy, es tan fresco, también orinó en este momento, y luego sacudió su cuerpo, y en este momento el espacio a su lado de repente estalló y se retorció, y luego una mano se estiró desde el espacio oscuro. Jiraiya, que estaba orinando, de repente sintió algo extraño, se puso sobrio en un instante y luego se echó hacia atrás sin dudarlo. Pero en el momento en que pateó, atravesó directamente el cuerpo de Obito, lo que dejó atónito a Jiraiya, que originalmente estaba lidiando con el ataque sorpresa, y la mano de Obito agarró a Jiraiya en ese momento. Sígueme. 1, 6, Jiraiya solo quería resistirse, pero entonces el espacio se distorsionó. Jiraiya quería resistirse, pero con la distorsión del espacio, apenas podía controlar su cuerpo y fue absorbido instantáneamente por el espacio. En este momento, el otro paine de los seis caminos también entró instantáneamente en el espacio distorsionado y entró en el cuerpo del rey con el rey del mundo. En el espacio oscuro y lleno de columnas, Jiraiya fue arrojado. Jiraiya ha vuelto a un estado normal, levantó la cabeza para mirar el entorno que lo rodeaba, y de repente su rostro se volvió extremadamente feo. Sintió que ya no estaba en la aldea Shinobi de Konoha, sino en una dimensión especial diferente. Este es el espacio creado por los ninjas del ninjutsu espacial. Maldición. Jiraiya apretó el puño con fuerza en ese momento, sintió el espacio circundante y varias sombras aparecieron nuevamente, y esas figuras resultaron ser Sixpats Paine y un hombre que llevaba una máscara. En la máscara del hombre sólo quedaba un ojo, y ese ojo se giró levemente en ese momento, emitiendo una luz roja fascinante. La familia Uchiha. También era la primera vez que veía a Obito, por lo que no pudo evitar quedarse atónito en ese momento, porque nunca antes había visto al hombre frente a él. ¿Quiénes son ustedes? Jiraiya miró al hombre a los ojos en ese momento, y luego inició una pregunta. Por alguna razón, siempre sentía que el hombre que tenía frente a ella le resultaba muy familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte, y el poder que emanaba de este hombre la hacía sentir bastante preocupada. No era fácil tratar con este tipo que tenía frente a ella. De hecho, lo sintió claramente en ese momento, el hombre frente a él apareció de repente detrás de él y pateó de repente, atravesó su cuerpo directamente y fue atrapado por la otra parte. Luego arrastró a 08 a este espacio. Jiraiya miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había ningún lugar donde escapar, era un callejón sin salida. Aquí no hay escapatoria. Parece que no hay forma de escapar esta vez, Jiraiya no pudo evitar sonreír con ironía, mirando el entorno que la rodeaba, instantáneamente se volvió extremadamente indefensa. En este entorno especial, por mucho que quisiera escapar, le era imposible hacerlo. Solo hay una forma de escapar ahora. Utilice la técnica de invocación inversa. Señor Jiraiya, gracias por sus enseñanzas, pero como usted es un miembro de Konoha, es nuestro enemigo. Para que haya paz real en este mundo, solo podemos permitirle que abandone este mundo primero. En ese momento, Paine dijo esta frase a la ligera y caminó lentamente hacia Jiraiya. Jiraiya vio a Paine irse en ese momento, y no pudo evitar fruncir el ceño después de acercarse. Yaiko, ¿por qué tienen los ojos de Nagato? ¿Por qué estos tipos también tienen Rinnegan? Al igual que en la trama original, Jiraiya también se sorprende mucho cuando ve a los demás. Nunca pensó que su antiguo discípulo Yaiko en realidad tenía los ojos de Nagato, y en ese momento la otra parte también la encontró. Parece que quiere hacer que Nagato se mate. No importa lo que diga, soy el mentor que los salvó del desastre, les enseñó Ninjutsu y les permitió vivir en este mundo. No sé qué tipo de estímulo ha recibido Yaiko. Dado que incluso planean matar a su maestro en este momento, es simplemente demasiado frenético. Lo siento, señor Jiraiya, tiene que dejar este mundo hoy. Nagato no quería explicar nada en ese momento, usó a Yaiko. El cuerpo dijo estas palabras en ese momento, y de repente se puso de pie y corrió hacia Jiraiya. Jiraiya vio a Nagato corriendo hacia adelante y sus manos se sellaron rápidamente en ese momento. Las sombras múltiples son la técnica del doppelganger. En ese momento, el cuerpo de Jiraiya se estrelló y atrajo a innumerables clones. Cuando estos clones cayeron al suelo en ese momento, se precipitaron rápidamente hacia la dirección de Nagato. Al ver tantos clones, Nagato corrió directamente en ese momento, y una sonrisa fría apareció en la esquina de su boca. Jaja, déjame hacerlo. En este momento, Shura Rao saltó al cielo instantáneamente, y luego su brazo robótico se convirtió en innumerables misiles en este momento, y los misiles locos salieron disparados directamente de su brazo e instantáneamente se dispararon hacia aquellos. El clon de sombra estalló directamente, y una explosión aterradora explotó instantáneamente en este momento. De repente, la identidad de Jiraiya quedó completamente destruida. En el momento en que cayó la bomba, Tiandao controlado por Nagato atravesó el humo espeso y llegó hasta Jiraiya en un instante, y Jiraiya vio a Tiandao corriendo hacia él en ese momento, y los dos lucharon cuerpo a cuerpo en un instante. En ese momento, las dos personas lucharon juntas sin parar. En ese momento, sus puños y pies se tocaron y se movían frenéticamente. Por un tiempo, los dos pelearon ferozmente, y en ese momento Humandao también se apresuró y directamente Humandao extendió su mano y agarró directamente el brazo de Jiraiya. Jiraiya frunció el ceño cuando sintió la mano estirada en ese momento, e instantáneamente apartó su pie, pateando la mano humana. Pero en ese momento, Shuradao también cayó del cielo. A corta distancia, había misiles por todo su cuerpo, y innumerables misiles salieron disparados en ese momento. Cuando Jiraiya vio estos misiles, su rostro cambió repentinamente, y luego la lanza en su espalda se convirtió en una aguja de acero en este momento, atando todo su cuerpo, y esos proyectiles también golpearon el suelo en este momento. Afortunadamente, Zilai no sufrió ningún daño real. Con el impacto de la explosión, todo su cuerpo se elevó por los aires y aterrizó en el suelo, a 350 metros del suelo. En ese momento, Jiraiya no pudo evitar jadear. Realmente no esperaba que Paine frente a él fuera tan difícil de manejar. La fuerza del oponente era muy poderosa, mucho más allá de su imaginación. Si no hubiera reaccionado demasiado rápido en ese momento, podría haber muerto. Parece que tenemos que tomarnos las cosas en serio, Yaiko, no sé qué pasó entre tú y Nagato, pero realmente quiero salvarte. Deberías despertarte rápidamente y dejar de hacer este tipo de cosas otra vez. Es una cosa escandalosa. En ese momento, Jiraiya todavía esperaba usar sus propias palabras para persuadir a sus antiguos discípulos. Espero que pueda corregir su maldad y volver a su lado para ayudarse a sí mismo. Nagato. Maestro, lo siento mucho. Nuestros caminos son diferentes. Los ninjas de la aldea Shinobi de Konoha mataron a mis padres. El mundo de hoy necesita un verdadero salvador que salve al mundo entero, y yo soy ese salvador. Dios del mundo, debo usar mis manos para acabar completamente con este mundo malvado y crear un mundo completamente nuevo. Nagato extendió sus manos, lleno de voluntad en ese momento, y siguió repitiendo los ideales en su corazón. Al escuchar las palabras de Nagato, Jiraiya se quedó en silencio por un instante. Sabía que la Nagato actual ya no era la Nagato que conocía antes. Nagato en este momento debería ser un monstruo. Yaiko, tus pensamientos son demasiado peligrosos, lo siento, si realmente quieres destruir la aldea Shinobi de Konoha, entonces solo puedo destruirte a ti primero, quedándome en este lugar sé absolutamente que no puedo salir de aquí con vida, así que he decidido morir, y espero que puedas superar tus maldades y volver a la vida pronto. Más tarde, también me di cuenta de mi situación actual y dije esta frase sin dudarlo, pero Changwen siempre evitó hablar de ello después de escucharla. En ese momento, él controlaba el mundo, el malvado Kidmi Asura. Cargó en dirección a Jiraiya. Mientras tanto, aldea Shinobi de Konoha. En el edificio del Okage, sentado sin hacer nada y bebiéndote junto a la ventana, preparándose para pensar en qué hacer a continuación, Naruto de repente sintió una atmósfera extraña. Por alguna razón, su corazón de repente saltó levemente en ese momento, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Este sentimiento es realmente incómodo. Que el Naruto actual ni siquiera tenga el temperamento para fumar. Y justo cuando Naruto se sentía inquieto, alguien llamó a la puerta de la oficina de repente, y Naruto dijo a la ligera en ese momento. Por favor, entra. Después de que la persona que estaba afuera de la puerta obtuvo permiso, empujó suavemente la puerta de la habitación. Cuando Naruto vio que la persona que entró en la habitación era naturalmente Inata. En ese momento, Inata entró tímidamente a la habitación y luego llegó a la oficina de Naruto con un bento en la mano. Maestro Okage, traje algo de comida, ¿por qué no la come? En ese momento, Inata ordenó los tazones y los palillos con mucho cuidado y tomó el pedido de cambio que trajo en ese momento. Después de sacarlo y luego abrir el recibo, una bola de arroz y algo de comida deliciosa aparecieron adentro. Naruto no pudo evitar reír cuando vio esto. Ahora en medio de la noche, si vienes a mi oficina, ¿no pasará algo? Naruto miró a Inata que ahora ha crecido mucho, revelando a la linda Inata, cubriendo la comisura de su boca, levantó una sonrisa malvada y se acercó lentamente a Inata. Cuando Inata vio el estado actual de Naruto, no pudo evitar sobresaltarse. No esperaba que Naruto mostrara esa expresión en ese momento y no pudo evitar retroceder varios pasos. Pero cuando continuó retrocediendo, chocó contra la estantería. En ese momento, la cara de Inata estaba tan roja como el trasero de un mono y no se atrevió a mirar a Naruto. Ahora estaba agarrando sus manos con fuerza y sus palmas sudaban sin parar. Uno de ellos miró a Inata, que estaba tan asustada que casi perdió la cara y no pudo evitar estallar de risa. Está bien, no te molestaré más, ahora tengo mucha hambre, así que comeré tu vento. Cuando Naruto terminó de hablar, extendió su mano y agarró directamente el brazo de Inata y en el momento en que Inata tocó las manos de Naruto en ese momento, todo su cuerpo se encendió instantáneamente. Ahora Inata estaba nuevamente completamente roja por todas partes, lo que permitió que Naruto la llevara a su lado y luego se sentara en el asiento. No importa cuánto tiempo haya pasado. Inata sigue siendo la niña tímida, pero ahora Naruto empieza a saborear la deliciosa comida después de abrir la lonchera. De hecho, ya la había comido por la noche, pero no quiere desperdiciar la comida que tanto le costó conseguir. En ese momento Naruto abrió mucho la boca y comenzó a saborear con cuidado las delicias que tenía frente a él. El Inata actual es demasiado joven después de todo, así que las cosas que hace son exactamente así. Pero el sabor es bastante bueno. Naruto rápidamente comió toda la lonchera y Inata, que todavía estaba tímida, vio que Naruto se comió lo que había hecho en ese momento y no pudo evitar mostrar una sonrisa feliz en su rostro. Inata vio que Naruto comía el bento que había preparado en ese momento y, por alguna razón, se sintió tan feliz que estaba a punto de saltar. Mira, estoy feliz contigo. Si lo deseas en el futuro, cocíname algo delicioso en este momento, pero no hagas lo mismo todos los días. Naruto le hizo una petición muy extraña a su esposa en ese momento. Pero a oídos de Inata, eso lo puso extasiado. En ese momento, asintió sin dudarlo y estuvo de acuerdo. Cuando Naruto vio esto, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Como dice el dicho, una buena nuera debe ser educada desde la infancia. La Inata actual está muy bien criada, tiene una personalidad gentil y es fácil hablar con ella. Y justo cuando Naruto todavía estaba pensando en el día soleado de ayer, de repente, un ninja entró corriendo en la habitación. Informe Okage-sama, Hiraiya-sama ha desaparecido repentinamente. Hiraiya ha desaparecido. Cuando Naruto escuchó la noticia, se puso de pie instantáneamente, frunciendo el ceño. Lógicamente hablando, debido a circunstancias especiales, el nivel Super Kage existe, y Naruto ha enviado gente para protegerlo en secreto, incluido Hiraiya. La fuerza de Hiraiya ha alcanzado el nivel Super Kage, pero si está en un estado ordinario, es sólo un hombre fuerte de nivel Kage ordinario, y sólo después de ingresar al estado inmortal puede convertirse en un hombre super fuerte de Super Sombra, pero ahora inesperadamente desapareció inexplicablemente, por lo que se puede ver que debe haber reclutado a alguien para asesinarlo. Pero incluso si alguien lo planea, es imposible permanecer tan callado. La fuerza policial actual en la ciudad de Konoha Shinobi es muy fuerte y no hay forma de que la gente común entre ataque a otros en la aldea de Konoha Shinobi. Y el objetivo de su ataque es en realidad Hiraiya Hiraiya, el bueno de Kian, la fuerza es muy fuerte, es imposible ser secuestrado en silencio. Maestro Okage, en ese momento, Inata también pareció darse cuenta de la gravedad del asunto, y no pudo evitar estar un poco preocupada, mirando a Naruto frente a él. Naruto frunció el ceño levemente, tomó su capa y salió corriendo en un instante. Espérame aquí primero, envía cuatro grupos para protegerla. Naruto sintió que las cosas estaban fuera de su control e inmediatamente ordenó a otros que protegieran a Inata. En ese momento, inmediatamente convocó a otros Okages del pasado. Poco después de recibir la noticia en ese momento, otros Okages pudieron ponerse al día en ese momento. ¿A dónde se fueron los malditos? En ese momento Senjuto Virama frunció el ceño y preguntó. No es una buena señal que una gran persona viva simplemente haya desaparecido ante sus narices. Naruto también frunció el ceño en ese momento. Observó todo el pueblo en ese momento y descubrió que no había rastros de pelea en ningún lugar del pueblo, lo que significa que Hiraiya puede que no tenga ninguna situación ahora o que esté borracho en algún lugar determinado. Ordena a todos los ninjas de la aldea que empiecen a buscar cualquier rincón y que no se lo pierdan. Si hay alguna situación, vení y reportadla rápidamente. Ahora se dio una orden en ese momento e inmediatamente después de recibir la orden, los ninjas de la aldea corrieron a buscar la voz de Hiraiya. Siento que algo anda mal. Lógicamente hablando, el actual Hiraiya debería regresar a su residencia. No importa lo borracho que esté, no estará tan borracho que ni siquiera pueda reconocer el camino a casa. Así es, aunque Hiraiya es alto, pero es muy mesurado, especialmente en este periodo de guerra inminente, es naturalmente imposible para él emborracharse tanto que incluso se equivoque de camino a casa. En ese momento, todos supusieron que las cosas definitivamente no eran tan simples como parecían a primera vista. Hiraiya probablemente no se emborrachó y fue al lugar equivocado. Alguien debería haberlo secuestrado. Pero, ¿quién puede llevarse a la gente tan silenciosamente? La fuerza actual de Hiraiya es la de un hombre fuerte de nivel Kage. Si quiere sacarlo de la aldea de Konoha Shinobi, solo hay una persona. Hay dos posibilidades, la otra parte usará ninjutsu espacial para atrapar a Hiraiya y lanzarlo al espacio. En ese momento, Namikaze Minato llamó y expresó su suposición. Cuando Namikaze Minato dijo que era su propia suposición, todos los presentes reconocieron la posibilidad de esta suposición, porque todos conocían la posibilidad y la proporción era casi del 100%. En la aldea Shinobi de Konoha actual, si uno quiere eliminar a un experto de nivel Kage en silencio, solo se puede utilizar este método. ¿Quién carajo sería? Sarutobi Hiruzen también estaba muy enojado en ese momento. Después de todo, Hiraiya también es su discípulo y no quiere en absoluto que ocurra ningún accidente con sus discípulos. Conozco a alguien, tiene alta habilidad. Naruto ya ha adivinado, a Ifc, quien debería haber secuestrado a Hiraiya. Naruto, ¿sabes quién es? Las palabras de Naruto levantaron el ánimo de todos al instante. Creo que todos miraron a Naruto expectantes, esperando que Naruto pudiera darles una respuesta rápida en ese momento. Naruto asintió levemente y luego expresó su suposición. Debería ser un miembro de la familia Uchiha, pero desapareció de la familia Uchiha durante mucho tiempo. Esta es la información que conozco hasta ahora. La otra parte tiene la capacidad de transferir objetos al espacio. Este tipo se hace llamar Uchiha Madara, Naruto no tenía la intención de contarles a todos sobre la verdadera identidad de Obito, porque Obito todavía es útil, por lo que es absolutamente imposible limpiar a Obito ahora. Debes esperar hasta que el valor de utilidad de Obito se agote por completo antes de poder quitarle la vida. No es tan descuidado como Naruto en la obra original. Obviamente tuvo la oportunidad de matar a la otra parte, pero simplemente lo dejó ir. Este tipo de comportamiento estúpido es simplemente una broma. Traigan a Kakashi aquí. Naruto llamó a Kakashi en ese momento. Kakashi, que estaba en una misión, recibió la noticia de la aldea Shinobi de Konoha, Kakashi abandonó la misión en sus manos y se apresuró a regresar a su aldea. En este momento en el espacio de Obito, Jiraiya se enfrenta rápidamente a Paine y los demás. En este momento Obito no intervino. Al entrar al espacio anteriormente, Paine ya le había dicho a Obito que Jiraiya era su presa y que no tenía permitido absolutamente hacer ningún movimiento. Entonces Obito sólo puede quedarse a un lado y mirar el espectáculo, pero no quiere hacer ningún movimiento y, naturalmente, lo mejor es ahorrar un poco de chakra. El Jiraiya actual puede no durar mucho. La fuerza de estos cuatro Paine de los seis caminos es muy fuerte, cada uno de ellos ha alcanzado la mitad del nivel Kage. Si se combinan, simplemente están más allá del nivel Kage y el Jiraiya actual sólo puede considerarse de nivel Kage. Es sólo un hombre fuerte y realmente sufre un poco cuando se enfrenta a cuatro personas formando equipo. Después de luchar durante mucho tiempo, Jiraiya no pudo evitar comenzar a jadear ante este tipo de batalla de alta intensidad. Realmente sentía que iba a morir. Este tipo de batalla de alta intensidad consume mucho de sí mismo. Incluso siente que ahora tiene la boca seca y que el chakra de su cuerpo está demasiado digerido. Misil. En ese momento, Jiraiya encontró un lugar para descansar y cuando se levantó para tomar aire, Shura lanzó otro ataque desde la distancia. En ese momento, innumerables cohetes fueron disparados directamente desde sus manos y luego se precipitaron directamente en dirección a Jiraiya y estos misiles tienen la capacidad de rastrear y localizar. No importa cuán lejos pueda correr Jiraiya, estos misiles aún pueden alcanzarlo. ¿Qué habilidad tan problemática? Parece que tengo que entrar en el modo sabio. Si sigo así, si escondo mi fuerza, realmente puedo perder mi vida. Jiraiya dijo en este momento, incluso si su propia fuerza está oculta, lo que le espera será una sentencia de muerte inimaginable. Así que en este momento, Jiraiya va a darlo todo. En ese momento, Jiraiya juntó sus manos y comenzó a reunir el poder de la naturaleza, con la intención de entrar en el modo sabio. Sin embargo, el modo sabio de Jiraiya no ha alcanzado su estado completo, por lo que le llevará mucho tiempo ingresar al modo sabio en este momento. Técnica de invocación. Jefe Sapo. En ese momento, Jiraiya inmediatamente convocó a varias bestias de invocación, siendo el líder el Jefe Sapo. Jefe Toad, por favor, cómprame algo de tiempo, quiero entrar en el modo sabio. Jiraiya le dijo esto al Jefe Toad en ese momento. Cuando vos Toad vio los ojos de Paine, no pudo evitar que le brotara sudor de la frente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos Rinnegan's? ¿Cuándo se volvieron tan inútiles los Rinnegan's? dijo el Jefe Sapo frunciendo el ceño. Este Rinnegan es una habilidad bastante problemática. Definitivamente no es bueno encontrarse con este tipo de ojos. Parece que una feroz batalla está por venir, Bostoad sacó su cuchillo y dijo con los ojos arrugados. Jiraiya sonrió impotente. Tampoco esperaba que las cosas llegaran al punto en el que se encuentran ahora. La fuerza combinada de Six Pats Paine y los demás es realmente formidable. Quiero invitar a dos inmortales a que salgan. Dejaré que te ocupes de ello ahora, recuerda aguantar. En ese momento, después de que Jiraiya terminó de hablar, juntó sus manos en un mudra, luego las juntó y dibujó un patrón extraño en su rostro. En ese momento, comenzó a darse cuenta con todo su corazón que la fuerza de la naturaleza pretende entrar directamente en el ministro del modo sabio aquí. Incluso en el espacio de diferentes dimensiones, existen fuerzas naturales. Si se puede absorber esta fuerza natural, se puede entrar naturalmente en el modo sabio. El sapo jefe asintió de inmediato cuando escuchó esto, y los dos sapos grandes a su lado, uno sosteniendo un tenedor de hierro en su mano y el otro sosteniendo un foro como un cuenco, también gritó en este momento y se volvió hacia uno de ellos, Paine. Corrió directamente. Y el otro sapo también enredó a los otros dos Paine en este momento. De repente, la batalla entre los dos bandos estaba en pleno apogeo. Solo Tiandao quedó solo, y los ojos de Tiandao estaban fijos en el jefe sapo que estaba frente a él en ese momento. Una bestia es una bestia. Si no sales, no me culpes por ser cruel. Sixpats Paine tampoco es una técnica. Aunque vio al sapo jefe frente a él, también se volvió asesino en ese momento. El jefe Toad rara vez era amenazado por la gente, pero cuando escuchó a esta persona frente a él, realmente se atrevió a amenazarlo, por lo que levantó su cuchillo con era y lo cortó. Atracción universal. En ese momento, Tiandao enfrentó el enorme golpe que caía del cielo, y luego extendió su mano, y hubo una fuerza repulsiva repentina, y el jefe sapo fue enviado a volar instantáneamente. En ese momento, el jefe sapo se movió varias veces en el cielo y luego golpeó el suelo con fuerza. El jefe sapo escupió una bocanada de sangre en un instante. ¿Qué puede controlar la gravedad? El jefe Toad frunció el ceño en ese momento. Realmente no esperaba que el paine de los seis caminos que tenía frente a él fuera tan fuerte y pudiera usar la gravedad como un ninjutsu para atacar. Estilo de fuego. Técnica de bola de fuego ardiente. Toad vos sabía que los ataques a corta distancia eran absolutamente inaceptables, de lo contrario, sería expulsado directamente como ahora, por lo que abrió la boca en este momento y, de repente, con un gran bocado, lo escupió y las llamas desaparecieron en un instante, formando un enorme mar de llamas visible a simple vista. En ese momento, el poder extremadamente aterrador transportado en el mar de llamas lo cubrió y se dirigió en dirección al camino del cielo. Al escuchar que levantó directamente su mano hacia el mar de llamas que se aproximaba, una barrera de retroceso visible a simple vista apareció frente a ella. Inmediatamente, todas las llamas fueron aisladas directamente por la contrarrepulsión. El jefe Toad no esperaba que su ataque se abriera directamente en este momento, pero no lo envió, solo para ver que las manos de su jefe se sellaron rápidamente en este momento, y de repente una mano enorme e inimaginable el cuchillo apareció en su mano. Shuriken fuma estilo viento. El arma de Winestire fue arrojada instantáneamente de las manos de Ghost Toad. En ese momento, el enorme sable de luz, como una hélice, voló directamente hacia el cielo en Sixpats Pine. Cuando lo vieron de nuevo, un cuchillo tan enorme en su mano voló hacia él, todavía estaba muy tranquilo, solo para ver que ella apretó el puño en este momento y una explosión de fuerza repulsiva se difundió sobre su puño. En un instante, golpeó directamente, y el enorme cuchillo en la mano de Fenmo se torció directamente así, y luego rebotó y voló a un lugar más distante. Maldita sea, el jefe Toad vio que la otra parte había descifrado fácilmente sus propios trucos en ese momento, y su rostro de repente se volvió extremadamente feo. Solo en ese momento se dio cuenta de lo difícil que era tratar con este hombre a los ojos. El actual Toad voz está un poco roto. Al ver lo poderosa que era la otra parte, no sabía así continuar con el enredo. Y Jiraiya, que está refinando chakra en la distancia, está casi en el momento crítico. Jiraiya, ¿estás bien? No puedo lidiar con esta cosa. El sapo jefe dijo esto resignado en ese momento. En el momento en que fue lanzado al aire hace un momento, su cuerpo resultó gravemente herido. El impacto ya había destrozado algunos de sus órganos internos, provocando que estuviera en un estado de heridas casi graves, y ahora apenas podía sujetar al oponente. Cero, buscando flores, si esta situación continúa, no tendrá posibilidad de durar mucho tiempo. En este momento, Jiraiya ya está sudando profusamente y ha llegado al momento más crítico. Ha agotado todas sus fuerzas y está refinando rápidamente su poder natural, con la esperanza de entrar antes en el escenario. Modo sabio. Aunque no sé qué vas a hacer, nunca te permitiré entrar con éxito en ese llamado estado, Ok, Chang-Wen también sabe que su maestro es muy poderoso. Para entrar en un truco que ella no conoce, debe ser lo suficientemente poderoso como para lidiar con ellos, por lo que le prohíbe a su maestro entrar en ese estado sin importar nada. La velocidad se precipitó hacia la dirección de Jiraiya. Jiraiya, ten cuidado. Técnica de bola de fuego estilo fuego. El sapo jefe vio a la otra parte en ese momento, y renunció a enredarse con él en ese momento, y corrió directamente en dirección a Jiraiya. Jiraiya corrió en esa dirección, y luego escupió una bocanada de llamas, y las llamas formaron a Uzumaki en ese momento, barriendo hacia la dirección de Tiandao. Vete, maldito, en ese momento, Tiandao gritó esta frase con saña, y luego usó el tirón universal y lo abofeteó directamente, y la poderosa fuerza antichoque lo golpeó directamente nuevamente. Golpea de Bostoad, y Bostoad vomitó sangre en un instante. Esta vez, voló por el aire, se convirtió en una bocanada de humo blanco y desapareció por completo. En este momento, Jiraiya ha llegado al límite, pero ahora no tiene tiempo extra para seguir reuniendo chakra, porque el cielo en Six Pats Pines se ha precipitado frente a él. Maestro, deberías irte. En ese momento, Nagato golpeó la cabeza de Jiraiya, que estaba reuniendo el poder de la naturaleza, y golpeó a cuatro directamente. Jiraiya, que estaba condensando el arte de las hadas, chakra, finalmente no pudo darse por vencido. Abrió su mano y el arte de las hadas que finalmente condensó hizo que chakra colapsara instantáneamente. Entonces saltó de repente al aire con ambos pies y evitó el ataque. Pero aún así, en ese momento, Six Pats Pines extendió su mano en un instante, agarró los pies de Jiraiya y luego la levantó y la hizo girar rápidamente, como si fuera un trompo. En ese momento, Jiraiya estaba completamente entumecido. La única forma de liberarse es dejar que el oponente agarre sus pies y gire tan rápido como un trompo. Al final, el oponente se suelta y lanza a Jiraiya al aire. El cuerpo de Jiraiya rodó en el cielo, y después de un número desconocido de guías, golpeó el suelo pesadamente e inmediatamente escupió una gran bocanada de sangre. Señor Jiraiya, usted es viejo, 403 deje de luchar, en ese momento, Tiandao caminó hacia el moribundo Jiraiya que había caído al suelo paso a paso. En ese momento, extendió una barra de hierro afilada en su mano. La barra de hierro negra emitía una luz fría en ese momento, acercándose a Jiraiya poco a poco. Cuando Jiraiya vio la barra de hierro negra, una sonrisa sombría apareció en su rostro, supo que había llegado al límite y no había forma de escapar. Aunque muera, te atraeré, naturalmente, también sabía que Paine frente a él era muy poderoso. Si se le permitiera irse de aquí en este momento, definitivamente dañaría a la gente de la aldea Shinobi de Konoha, por lo que decidió que incluso si intentaba hacer todo lo posible para suicidarse, también mataría al Dao Celestial. A este hombre lo bajaron para enterrarlo con él. Aldea Shinobi de Konoha. Kakashi, que recibió la orden, se apresuró a llegar a la aldea en ese momento y luego se acercó a Naruto. Afortunadamente, el lugar donde realizó la misión esta vez no estaba particularmente lejos. Realizó los 15 grados más rápido y solo le tomó 15 minutos. El momento había llegado. ¿Qué le pasó a Okage-sama? En ese momento Kakashi se acercó a Naruto y le preguntó sin aliento qué le había pasado. Naruto miró a Kakashi frente a él y dijo ahora no necesitas decir tanto, usa a Kamui para llevarme directamente a tu espacio. ¿Qué? Cuando Kakashi escuchó esta ola de operaciones por parte de Naruto en este momento, se lanzó al lugar, sin saber cómo responder a esta solicitud extremadamente extraña de Naruto. El movimiento de Kamui es transferir al oponente directamente a un espacio desconocido y no sabe si está vivo o muerto en ese espacio. ¿Entonces ahora cómo se atreve a usar esos trucos para lidiar con el quinto Okage? El tercer Okage no pudo evitar sentirse un poco ansioso en ese momento y miró a Naruto como un lunático. Dije, Naruto, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Por qué estás usando a Kamui para lidiar contigo? ¿En qué es en lo que no puedes pensar? Todo el mundo en este momento tiene la misma idea. En su impresión, un ninjutsu tan poderoso puede arrojar directamente a las personas a un espacio desconocido. ¿Qué tipo de poder tiene ese espacio desconocido? Nadie sabe nada sobre la situación, pero de una cosa pueden estar seguros. Si Shishen es arrojado a ese espacio, nunca regresará. Si no pueden regresar, morirán directamente en ese espacio. ¿Cómo están dispuestos a dejar que el actual quinto Okage corra semejante riesgo por este tipo de cosas? Naruto lo miró con una mirada extremadamente ansiosa y de repente no pudo evitar suspirar impotente. Ahora que todos están ansiosos, él también comprende aproximadamente a qué se debe. ¿Y qué si lo supieras? La situación actual no es optimista y él no puede quedarse de brazos cruzados. Ahora sería demasiado largo de explicar, así que para demorarse en este momento, es darse prisa y entrar al espacio para salvar a Jiraiya. No te preocupes por eso, tienes razón en usar Kamui en mi ahora. Te lo diré más tarde, si puedes succionarme hacia el espacio, también deberías poder liberarme del espacio. Naruto no pudo evitar preguntar en ese momento. Después de que Kakashi escuchó, asintió levemente en ese momento. De hecho, puede utilizar este espacio para absorber y liberar, lo cual es completamente posible. En este momento solo estoy esperándolo, sin atreverme a hacerlo. Si algo le pasara a Naruto ella realmente no se atrevería a enfrentar a todos. Ahora, con los derechos del quinto okage, te ordeno que abras rápidamente el espacio. Si mi suposición es correcta, naturalmente debería estar en tu espacio. Las palabras de Naruto fueron increíbles. En ese momento, todos los presentes inmediatamente miraron directamente a Kakashi. Cuando Kakashi vio las miradas de todos de esa manera, se golpeó la cara con miedo. Maestro Okage, no puede aceptar esta broma. Nunca he tratado con el maestro Hiraiya. Incluso si tuviera 120 agallas, no me atrevería. Además, el maestro Hiraiya es tan poderoso, ¿cómo podría ser capaz de absorberlo? En ese momento, Kakashi realmente sintió que toda la persona estaba loca y que lo acusaron directamente a de crimen sin ningún motivo. Ahora piensa en ello en su corazón y siente que toda la persona no es muy buena. Oh, no dije que fuera otra persona quien atrajo a Hiraiya al espacio. De todos modos, no puedo explicarte mucho ahora. Si no me succionas al espacio nuevamente, Hiraiya probablemente morirá. Fue asesinado. Las palabras de Naruto eran muy ansiosas. En ese momento, Senju Asirama se acercó a Kakashi, extendió su mano y le dio unas palmaditas suaves. Haz lo que dijo Naruto, creo que debería tener su propio plan, y si no hay resultados en la última media hora, sácalo. Después de todo, Senju Asirama lo sabe y, por supuesto, también sabe lo que sucederá en los eventos futuros de 1-5. ¿Por qué los ojos de Kakashi tienen un poder de absorción tan mágico? En este momento, Kakashi no tuvo más remedio que obedecer la orden, y luego sus ojos cambiaron directamente al manje Kim Sharingan en este momento, y luego usó Kamui. Esta explosión de poder distorsionador del espacio comenzó a invadir el costado de Naruto, e inmediatamente después de Naruto, toda la persona pareció ser absorbida. Naruto, que estaba retorciéndose en ese momento con un estallido de luz, fue instantáneamente succionado hacia el agujero negro por una enorme fuerza de tracción. Todos a su alrededor vieron que Naruto había sido absorbido por el Kamui de Kakashi en ese momento, y todos no pudieron evitar apretar los puños con fuerza, esperando el resultado. En este momento, Naruto ha sido enviado al espacio. Cuando Naruto apareció en el espacio de Obito, sus pasos tocaron ligeramente el suelo e inmediatamente escuchó un sonido retumbante que venía de la distancia. Ese sonido retumbante, mirando en la dirección, resultó ser la bestia invocadora y el sonido de la lucha de Six Pat Spine. La bestia invocadora no ha desaparecido, lo que significa que el maestro actual aún no está muerto. Al pensar en esto, Naruto no pudo evitar sentirse un poco emocionado, esta vez finalmente no era demasiado tarde, Naruto unió sus manos en ese momento y corrió hacia adelante a una velocidad asombrosa. En ese momento, Shura Dao estaba lidiando con el sapo que sostenía el escudo antes. Jaja, vete al infierno, dijo Shura. En ese momento, se rió salvajemente, la fuerza de la bestia invocadora frente a él puede considerarse muy fuerte, hay una diferencia en el tamaño de los dos lados, y el oponente usa armas pesadas. En términos de competitividad, el 08 está debilitado hasta el punto de estar en desventaja, pero para ataques de largo alcance, Shura Dao es absolutamente responsable de la ventaja. Inumerables misiles están volando hacia el sapo en este momento, y el sapo ha sido atacado antes, y ahora hay muchas heridas en su cuerpo. Hay tantos misiles esta vez que, si lo alcanza, definitivamente no durará. Maldición, justo cuando el sapo estaba desesperado, de repente, una ráfaga de viento llegó directamente y los misiles que volaban en el cielo fueron cortados en varios pedazos por el violento huracán. Estilo de viento. Espadas del viento. La suave pala del viento cortó por completo el misil. El misil explotó en el aire y comenzó una escena repentina, que sorprendió a todos los presentes, y luego miraron hacia atrás al unísono, pero en ese momento encontraron una figura que entraba corriendo. ¿Eres tú, maldito, en ese momento? Nagato vio a Naruto irrumpir en el espacio, y su expresión se iluminó instantáneamente. Realmente no podía pensar en por qué Naruto podía entrar en su espacio. ¿Podría ser que Hiraiya tuviera la marca del dios del trueno volador en su cuerpo? Incluso con la marca del dios del trueno volador, el dios del trueno volador no podía realizar la teletransportación espacial. Es imposible aparecer en este espacio. Modo zorroala. Rugió Naruto en ese momento. Inmediatamente una fuerza poderosa recorrió todo su cuerpo en un instante, y en un instante entró en el modo de zorroala. Y en ese momento, Shuradao vio a Naruto corriendo y solo quería hacer un movimiento para detenerlo, pero Naruto apareció de repente a su lado como si se teletransportara, y luego pisó su pie con fiereza. Por encima del pecho, el cuerpo de su títere fue inmediatamente pateado en pedazos. Es simplemente demasiado rápido. Shura no había reaccionado en absoluto a ese momento, y cuando ocurrió lo que pasó, ya estaba hecho pedazos. En ese momento, innumerables fragmentos volaron por el aire y cayeron directamente al suelo. Naruto también saltó al suelo en ese momento. Inmediatamente después, su cuerpo giró de repente y corrió hacia el siguiente paine de los seis caminos. Al ver a Naruto masacrar a sus otros clones en ese momento, el rostro de Tiandao cambió instantáneamente y no podía preocuparse por Jiraiya en este momento. Atracción universal. En este momento, Tiandao usó una fuerza de succión extremadamente poderosa, y de repente una fuerza de succión distorsionada por el espacio succionó directamente en la dirección de Naruto, y el cuerpo de Naruto, que originalmente estaba volando en el aire, se giró hacia el cielo sin control en este momento. La dirección voló. Uchiha Madara date prisa y dispara juntos, en este momento, Paine sabía que su fuerza nunca sería capaz de vencer a Naruto frente a él, por lo que en este momento, fue necesario incluir el incomparablemente poderoso poder de combate de Uchiha Madara. De hecho, no es necesario que Paine diga que su hábito en este momento definitivamente no se quedará de brazos cruzados. No importa cuantos de ellos estén en este espacio ahora, pueden usarlo para matar a Uoku. Una vez que el actual quinto Okage sea asesinado, será un gran trabajo, al menos todas las bestias con cola están casi en el cuerpo de Naruto ahora. Si quieren matar a Naruto, entonces obtendrán todas las bestias con cola y no seguirán preocupándose por ellas más tarde. Sus ideales están llenos, pero la realidad es muy flaca. Nunca imaginaron que las cuatro colas y las seis colas ya habían sido enviadas, y las bestias con cola restantes estaban en el cuerpo de Naruto, pero aún así, ¿y qué? La fuerza de Yuren es demasiado fuerte, el Daimyo y los dos son totalmente insoportables. En ese momento, Obito, sosteniendo dos shurikens, cortó directamente hacia la dirección de Naruto, pero Naruto fue succionado por la fuerza de succión en ese momento debido a la pérdida de peso y cayó en el aire. En ese momento, vi a Naruto aparecer en el camino. En ese momento, Obito apuñaló directamente con dos cuchillos sin dudarlo, asustando directamente el punto vital fatal de Naruto. Justo cuando los dos cuchillos de Obito estaban a punto de perforar el cuerpo de Naruto, el diafragma detrás de Naruto estiró dos enormes palmas en este momento, agarrando el brazo de Obito instantáneamente, pero Obito estaba en este momento. De repente, con un destello de sus ojos, la mano de Naruto atravesó directamente su cuerpo. En ese momento, Obito tenía una sonrisa fría en su rostro, sus dos cuchillos ya estaban a punto de apuñalar a Naruto. Pero en ese preciso momento, el chakra del cuerpo de Naruto se transformó en dos palmas gigantes por iniciativa propia. La velocidad de las palmas era más rápida que la velocidad de los disparos de los dos, y los golpearon tanto que no pudieron levantar las manos en un instante. En ese momento, dos enormes palmas agarraron directamente las manos de Obito y luego tiraron de él. Naruto voló y pateó a Obito directamente en la frente. Pero justo cuando el pie de Naruto estaba a punto de patear al oponente, en realidad atravesó directamente su cuerpo nuevamente. En el espacio lejano, Naruto vio otra parte de la cabeza de Obito apareciendo en el vacío. Técnica de clones de sombras múltiples. Naruto usó fácilmente la técnica del clon en este momento, y de repente una docena de Naruto se apresuraron hacia la posición que apareció en el vacío. En ese momento, Obito también se dio cuenta de sus trucos, y Naruto lo descifró. Y ahora sus tejidos físicos que aparecieron en el vacío sufrirán ahora. Pero ahora no hay tiempo extra para que reaccione, porque en este momento, más de una docena de clones de Naruto se han precipitado, y ahora está enredado con Obito. Ahora el final en un instante es casi predecible. En ese momento, el cuerpo de Obito fue arrojado por Naruto nuevamente. En el momento en que Naruto lo arrojó, Naruto lanzó la técnica del dios del trueno volador en ese momento, y apareció nuevamente al lado del oponente, y justo cuando lo golpeó en ese momento. Para evitar heridas en su cuerpo, Obito ocultó una parte de su cuerpo que estaba a punto de ser golpeada en ese momento. Pero en ese momento, Obito abrió de repente los ojos y sintió un dolor agudo. En ese momento, sintió que el tejido de su cuerpo estaba escondido en otro lugar y en ese momento sufrió un golpe severo. En ese momento, Obito miró hacia atrás, solo para descubrir que el Naruto actual estaba agarrando su parte invisible, y su cuerpo golpeaba constantemente con sus puños. Al ver esto, Obito casi le dio la espalda enojado. Realmente no esperaba que su cuerpo fuera atacado tan descaradamente en ese momento, y su cuerpo sufrió daños extremadamente graves en ese momento. Ante tal situación que no tenía solución de ninguna manera, no tuvo más remedio que desarmar su ninjutsu y dejar que su cuerpo regresara a su propio cuerpo. Cuando el cuerpo de Obito regresó a su propio cuerpo, Naruto de repente mostró una sonrisa satisfecha y pateó el estómago de Obito con fiereza. Esta vez los ojos de Obito casi se salen de nuevo, y de repente hubo un mar de dolor abrumador en su estómago, y en ese momento, fue como una ola, sumergiendo su cuerpo sin parar. Obito se arrodilló en el suelo con dolor y vomitó profusamente. Mientras estés en este espacio, tu ninjutsu será inútil, Naruto dijo esta frase con una sonrisa triunfante en este momento. Y Obito también sabe que lo que dijo Naruto es completamente correcto. En este mundo, su ninjutsu se magnificará sin límite. Puede confiar completamente en su avatar para encontrar el lugar donde está su cuerpo. Y luego atacar su propio cuerpo. Entonces, incluso si tu propio cuerpo puede permitir que una mujer pase, el cuerpo del otro lado será atacado por el clon de Naruto, así que no importa lo que hagas, será un callejón sin salida. Maldito chico, no esperaba que fueras tan cruel, en ese momento, Obito no pudo evitar escupir esta frase, y cuando Naruto escuchó a Obito decir esta frase, todo su cuerpo instantáneamente sintió ganas de reír como loco. Dije, chico desvergonzado, que ni siquiera he saldado me cuenta contigo, oh, ¿cuál es el problema? Obito le dijo esto a Naruto con saña en este momento, no podía entender qué tipo de enemistad tenía Naruto con él. Naruto miró a Obito frente a él y luego reveló su identidad. Mi padre es el cuarto Okage, Namikaze Minato, mi madre, Uzumaki Kusina, ¿deberías recordarlo ahora? Cuando Naruto dijo esto, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Naruto. Con una llamativa mirada asesina, aunque sabía que Obito también era una persona pobre, este tipo era tan lastimoso que en realidad quería matar a su propia maestra y madre por su propio egoísmo al final. Aunque a este tipo lo blanqueen en la obra original, no lo perdonarán. Este hombre ha hecho mucho mal, por eso debería aceptar el juicio de Dios. En ese momento, Obito finalmente entendió la identidad de Naruto. No es de extrañar que Naruto se enojara tanto cuando lo vio. Resultó que mató a su padre y a su madre con sus propias manos. Ahora Naruto está buscando vengarse de sí mismo. Uchiha Obito, saldemos las cuentas viejas y nuevas juntos hoy. En cuanto dijo estas palabras, inmediatamente voló y pateó con fuerza la mandíbula de Obito. De repente, Obito emitió un sonido desde su boca. En un instante, toda la persona fue arrojada al cielo y, después de girar varias veces, golpeó el suelo con fuerza. Maldito maldito tipo, Obito vomitó sangre y cayó al suelo en ese momento, mientras Paine y los demás en la distancia estaban aturdidos. No esperaban que la persona frente a ellos que se hacía llamar Uchiha Madara no fuera Uchiha Madara sino Uchiha Obito, y también era un discípulo del cuarto ocaje. La cantidad de información es simplemente demasiado grande. Al principio, todos pensaron que el tipo con ojos era el legendario Uchiha Madara, pero resultó que este tipo era una falsificación. El tipo falso en realidad está a cargo de ellos y la pequeña organización ha estado floreciendo aquí durante tanto tiempo y todos le tienen mucho miedo. Incluso en los rumores en este momento, de repente sintió un aura extraña envolvió su cuerpo y realmente sintió que habían caído en una trampa enorme e incomparable en este momento. Se convirtió en víctima de alguien. Punto 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 este tipo. Pine no lanzó un ataque para atacar a Naruto en este momento, sino que fijó sus ojos en Obito, queriendo preguntar qué sucedió. En ese momento, Obito se levantó del suelo con dificultad, se tambaleó y escupió otro bocado de sangre, y luego toda la persona se rió salvajemente. Ja ja ja, no esperaba que las cosas llegaran a este punto y no hay nada que decir. Sí, te estoy usando, quiero crear lectura ilimitada. Es verdad. Quiero que este mundo no tenga más disputas, no más caos, quiero resucitar a mi amante, quiero que este mundo regrese a un periodo de paz, nadie pelea, nadie pelea por territorio estrategia. Obito levantó las manos en ese momento, expresando con orgullo su gran ideal. Paine lo escuchó en ese momento, no a o a o pero ya no creía en ninguna de las condiciones, ninguno de los planes que dijo Uchiha Itachi. Cállate la boca, tus trucos son inútiles, lo que quieres resucitar es a diez colas que creó a Infinite Tsukuyomi. No soy tu peón, no te ayudaré más. Paine no es tonto. Naturalmente, sabía que Uchiha Obito debía tener otra conspiración para usarlo. Simplemente, lo usaba la otra parte y, cuando no valía la pena usarlo, podía convertirse en un delegado de la otra parte. Este tipo es tan despiadado que puede matar a su amo y a su madre, por lo que este compañero que es irrelevante para él, naturalmente, no podrá escapar de sus manos asesinas al final. Tengo un par de Rinnegan. Es muy probable que lo mate de una vez. Nagato. Tienes mucha razón, ya no estás hechizada por él. Dijo Naruto con una sonrisa. En ese momento, Nagato, que todavía estaba en estado expuesto, se sorprendió cuando escuchó de repente las palabras de Naruto. ¿Cómo sabes quién soy? Nagato ha estado controlando sus propias marionetas para salir, nunca usando su cuerpo real para aparecer, por lo que nadie conoce su verdadera identidad hasta ahora, a excepción de Uchiha Obito y Conan. ¿Qué eres Nagato? Hiraiya, quien cayó al suelo a lo lejos, luchó por levantarse en ese momento y miró a Yaiko con incredulidad. ¿Qué está pasando exactamente? Hiraiya estaba completamente vendado. Nagato, no puedo contarte mucho ahora, te lo diré más tarde, si quieres saber cómo murió Yaiko, será mejor que te quedes aquí, y lo sabrás cuando llegue el momento. Naruto dijo esta frase a la ligera, sin mirar a Nagato. Cuando Nagato escuchó las palabras de Naruto, todo su cuerpo fue instantáneamente alcanzado por un rayo. Es decir, la muerte de Yaiko fue provocada deliberadamente por alguien. Nagato no es tonto, puede inferir algunas cosas a partir de las pocas palabras de la celebridad. Naruto simplemente asintió levemente, pero en esta situación, no podía explicar demasiado. Maldita sea, solo espérame. Obito sabía que no tenía forma de esperar más en este 427, solo sería atrapado si se quedaba aquí y esperaba un rato, en su propio espacio, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Vi una luz roja fascinante que emanaba de los ojos de Obito en ese momento, y luego todos en el espacio fueron absorbidos directamente por sus ojos en ese momento y arrojados fuera de su espacio. Naruto y los demás están felices, de todos modos, ya no quieren quedarse en este espacio, es demasiado peligroso permanecer en este espacio. Con un destello de luz, todos aparecieron directamente fuera del espacio en ese momento, y luego cayeron al suelo. ¿Qué está pasando? Dime rápido. Nagato estaba muy ansiosa después de salir del espacio. Él realmente quería saber quién le hizo lo que le pasó a su compañero y por qué se volvió así. La Changu en actual es como una persona que creía en sus propias creencias, pero de repente descubrió que sus creencias eran tan ridículas, lo que la convirtió nuevamente en una persona muy confundida, incapaz de enfrentar todo lo que había hecho antes. Naruto vio a Nagato que ahora estaba muy confundido, simplemente le dio una palmadita en el hombro suavemente y dijo Dime, ¿dónde estás ahora? ¿Te salvaré? ¿Qué peligro corre Nagato ahora? Hiraiya, que estaba a un lado, todavía no podía entender la situación. Al escuchar las palabras de Naruto en ese momento, supo que la vida de Nagato debía estar en peligro. Naruto asintió. Este Rinnegan tuyo pertenece a Uchiha Madara, tú solo eres su contenedor, tu misión es revivir a Uchiha Madara con el Rinne Tensei del Rinnegan, en ese momento, Naruto dijo a la ligera otra noticia sorprendente. Cuando apareció la noticia sobre Naruto, los corazones de todos los presentes saltaron violentamente. Especialmente Nagato, nunca pensó que sus ojos pertenecían a Uchiha Madara. Mi cuerpo está muy lejos, aunque no sabe por qué sus ojos pertenecen a Uchiha Madara, ahora está un poco confundido y no entiende la situación en absoluto, pero siempre siente como si hubiera un accidente o peligro, y en este momento señaló con el dedo al árbol más grande en la distancia. Cuando los demás vieron el árbol, asintieron levemente, luego sacaron dos shurikens de sus cinturas y luego los arrojaron directamente a la distancia, y luego toda la persona lanzó instantáneamente la técnica del dios del trueno volador, y desapareció en el lugar original de inmediato. Cuando Naruto apareció rápidamente en el shuriken cubierto con la huella del dios del trueno volador en este momento, roció su cuerpo y apareció un traje de chacra negro, y un par de alas negras aparecieron como un demonio nocturno entre el cielo y la tierra, agitó sus alas y rápidamente voló hacia el gran árbol. Al mismo tiempo en el gran árbol. Los ojos de Nagato estaban deprimidos y todo su cuerpo estaba lleno de confusión. Conan, que estaba a un lado, pareció darse cuenta de que algo indescriptible le había sucedido a Nagato de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Changwen no había visto esta situación durante mucho tiempo. En ese momento, Conan parecía muy ansioso en su corazón, después de todo, Nagato era su compañera. Dependen unos de otros como una familia. Nagato miró a Conan frente a él, y entonces recordó. Date prisa, alguien se ocupará de mí, justo cuando Nagato terminó de hablar, el espacio frente a él se torció de repente, y luego una mano se levantó directamente desde el caótico espacio oscuro, apuntando hacia los ojos de Nagato. Estilo de viento. Corte de Econ. Después de que Nagato juntó sus manos en ese momento, un violento huracán barrió esa palma, pero frente a Obito, que puede transferir su cuerpo en el espacio. Los ataques físicos no servirán de mucho. Nagato. Shiaolan se sorprendió al ver esta escena. En ese momento, agitó sus manos e innumerables notas volaron lentamente por el cielo y luego se convirtieron en símbolos detonantes uno tras otro. Envolvieron la mano de Obito. Es una lástima que tal ataque físico finalmente pasara por sus manos. Liberar. Nagato vio esa mano acercándose a sus ojos en ese momento, y supo que no podía esperar más. En ese momento, desarmó su propio equipo. Vi que los palos negros detrás se rompieron instantáneamente con un clic. Luego saltó instantáneamente y abandonó su posición original. Y en el espacio en ese momento, Uchiha finalmente apareció con el rey. Ese no es tu ojo, es hora de devolverlo. Los ojos de Obito irradiaban una luz fría. Al escuchar esto, los ojos de Nagato se volvieron anormalmente peligrosos. Resulta que me has contado, Conan y Lilo mataron. Después de pensarlo un rato, Nagato dio esa orden. En un instante, los dos corrieron juntos hacia Obito. Es solo que Obito tiene un poder extremadamente fuerte, y ahora frente al asedio de los dos, siempre puede retraer rápidamente su cuerpo al espacio. Detonadores consecutivos. Conan sabía dónde estaban los defectos de Obito, y vio que eliminó algunas de las notas de su brazo en ese momento, y estas notas se convirtieron en ollas de burbujas en ese momento, y luego se trasladaron de un lado a otro en el cuerpo de Obito. De esta manera, no hay forma de que Obito se convierta en una entidad. Obito